¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un programa más. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Galerian y oye, que donde éramos cuatro, hoy somos seis. ¡Hola! ¿Qué tal, Marciana? ¡Hola, Galerian! Pues encantada de volver por estos lares, que ya iba siendo hora, ¿no? Poco más si me pierdo el final de temporada. Un poquito más y te pierdes, vamos. Desaparecía. Espera, habéis vuelto. Yo siempre vuelvo. Ya lo sabéis. Aunque le pese al guros. Se te echaba de menos, por unos más que por otros. Seguro. Yo sí que os he echado de menos a todos, en general. ¡Qué coste! ¡Bueno! ¡Hola, Marti! ¿Qué pasa, Galerian? ¡Muy buenas! ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo el cambio de cueva de invierno a verano? ¡Hombre, claro! Es que en el que estaba era un poco pequeño y ahora tengo que ir a una más grande, ¿no? Por cierto, me gusta mucho tu saludo inicial de... ¡Ey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque este podcast hay gente que se lo baja para relajarse y tal, y como ya está en tonito, está así acostado en el sofá, en la cama... El próximo podcast será... ¡Ey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! No recuerdo la jacción, lo tendré en cuenta. Eso ha sido vengato por una cosa que yo me sé. Ya, ya, ya sé por dónde va. ¡Ey, café! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las redes sociales, Community Manager? Pues muy bien, muy bien. Casi se me mata con un par de comentarios, pero bueno, en general la gente siempre se... se porta bien. ¡Ay, me alegro! Ya dirás si hay alguna novedad por ahí. ¡Bueno, Sassel! ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Yo estoy fenómeno. ¡Ay, qué bien que estoy! Bueno, vaya. ¿Qué más? Sí, sí, bueno. Ya se dice que estás fenómeno, que hay que preguntarte, pues ya está, divinamente. Estoy de maravilla. ¡Ay, encima ya está llegando el calor! Así que... Sí, es verdad. La época que menos nos gustan los demás es la que más te gusta a ti. La hostia. Sí, sí. Estoy disfrutando muchísimo. Estoy disfrutando. Bueno, a ver, ¿hoy de qué vamos a hablar, guapitón? No, espérate, hombre, que en la becaria pero la saludaremos. ¿Qué tal, Yuguita? ¡Hostia! ¿Qué tal esta galeña? Aquí estamos. Vaya, vaya, vaya. Que... tanta risa, Yuguita, ¿por qué es hoy? A lo mejor que había antes un perro ladrando, que no dejaba, le hace ruido el tío encima del vecino. Sí, sí, sí. O sea, ahora la gente flipará porque estará por el minuto tres del podcast, pero llevamos diez grabados. O sea, estoy... todo lo demás son interrupciones. Bueno, a ver, vamos a exponer el tema, ¿no, señores? Durante la temporada hemos hablado de casi todos los aspectos de un videojuego, de la música, del sonido, de la dificultad. Y hemos querido dejar para el final una cosa cada vez más buscada en el mundo de los videojuegos e incluso, ¿por qué no decirlo? Incluso, ¿echar a de más o de menos el realismo en los videojuegos? ¿Qué tal, Daniel? ¿Voy a poder empezar? Ya podemos empezar. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, primero que habría que decir es que cae el realismo en los videojuegos, ¿no? Aunque ya más o menos el público se haga una idea, pues que se hagan una idea de a qué nos estamos refiriendo exactamente. Que seguro que Yuguita se lo sabe a la perfección. Yuguita, por favor. ¿Podrá tono de grabación? Es que un videojuego puede ser muchas cosas. O sea, un videojuego realista puede ser muchas cosas. Puede ser desde lucir simplemente realista en su aspecto, hasta que los elementos que lo componen imitan la vida real o la realidad. Un juego puede ser visualmente realista, pero no tiene por qué ser realista en cuanto a lo que le compone. Y al revés también. Puede lucir como un dibujo animado e imitar perfectamente la realidad. Entonces, es eso. Perfectamente, señores. Sí, sí. Son simplemente videojuegos que tienen diversos aspectos, que intentan simular la realidad. Podríamos decir que es una cosa así, ¿no? En mayor o menor medida, de diversas maneras, tal y qué pa' cual. Bueno, yo simplemente tengo que decir que últimamente estoy viendo mucho de estos videojuegos y a mí no me mola mucho eso. Pero bueno, eso ya entra en debate. ¿A ti, Marci? ¿Cómo te va esto del realismo en los videojuegos? Depende del juego. Si busco realismo, pues busco un simulador. Y si busco un juego divertido, pues no busco el realismo. Acabas de hacer una distinción muy interesante. Entonces, Marci, ¿me estás diciendo que soy un juego realista en los divertidos? Efectivamente. Sí, bueno, esto ya lo abarcaremos un poco más adelante, ¿no? Pero yo creo que precisamente los que queremos jugar a los videojuegos queremos evadirnos de la realidad, ¿no? Queremos hacer cosas que en la vida real no podemos. Y para eso utilizamos los videojuegos como su forma de expresión, ¿no? O de diversión, mejor dicho. No estoy de acuerdo, o sea, no hace falta jugar a un juego que no sea realista para evadirte de tu realidad. Pero bueno. Bueno, ya veremos. Ya iremos hablando. Marciana, ¿tú qué dices de esto del realismo? Pues yo estoy un poco con Yuguita. A ver, creo que hay muchos aspectos que pueden ser realistas en un videojuego. Tengo mis dudas de que un videojuego realmente pueda ser realista. Realista como realista al completo. Eso ya, si queréis, lo comentamos luego. Pero yo creo que hay videojuegos que estéticamente, o sea, que en cuestión de gráficos no son nada realistas. Y sin embargo, resultan más realistas que otros que a lo mejor tienen unos gráficos o un audio o otro tipo de elementos que a lo mejor relacionamos más directamente con el realismo, que son menos realistas. Y sin embargo, lo percibimos como más realistas, ¿no? Yo creo que es que hay muchos tipos de realismo en los videojuegos y muchos elementos. Pero es difícil que confluyan todos. Incluso en los simuladores, yo creo que es difícil que confluyan todos. Muy bien. Café, tú que en estas cosas profundizas de una manera tanto... A ver, di tu opinión sobre el realismo. Lo que suelo ver yo es que la gente interpreta como realismo, a veces, solo el realismo estético y físico, a nivel de físicas programadas. O sea, que si tú le hablas a alguien de realismo en los videojuegos, pues seguramente se le va a venir a la cabeza. El gran turismo... Bueno, ahora hay simuladores mejor... El Charter, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Bueno, eso... A eso iba, a eso iba. El gran turismo, ahora hay simuladores más realistas, pero bueno, yo me quedé ahí. El arma y cosas que intentan simular la realidad. Pero otra gente busca en el realismo lo que no es tanto realismo, sino verosimilitud. Como es el caso del Uncharted, que no es que las expresiones sean realistas. Que Bukuki en un video lo dice muy bien, que no intentan emular completamente la realidad, porque es imposible. Y por eso Quantum Break a veces en las mecánicas es un poco así más tosco o Until Dawn. Pero saltarse un poco el realismo y caricaturizar un poco a sus personajes le da más verosimilitud. Lo que el jugador interpreta como realismo cuando no lo es. O sea, yo creo que intentar, a no ser que sea un simulador, como los que ya he dicho, intentar emular la realidad tal cual es un error. Y esto ya, más profundamente, lo extiendo a todos los años. No solo a los videojuegos. O Galerian, ahí ya ha introducido elementos muy chulos a los cafés. Yo estoy de acuerdo con él, porque la gente realmente busca juegos realistas. Yo creo que no, o sea, busca lo que dice Café. O sea, que se crea lo que está viendo en pantalla. Pero no que sea real al 100%. Y voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, los shooters. O sea, siempre se dice que Battlefield busca el realismo en sus tiroteos, en la sensación que da, pero Battlefield no es un juego realista para nada. Pero sería mucho más el arma, por ejemplo. Pero se dice que Battlefield es un juego realista. ¿Por qué? Hombre, juega mucho con la física, ¿no? Por ejemplo, el francotirador tiene que calcular dónde va a caer la bala. Sí, pero bueno, porque yo tengo una teoría sobre esto, ¿vale? Y es que la gente es realista porque tú no has estado en una guerra. Tú no sabes cómo, bueno, por suerte no hemos estado en ninguna guerra. ¿Vale? Con lo cual, nosotros, ¿cuál es el concepto de guerra que tenemos? Pues el del cine. Entonces, claro, o sea, realmente cuando buscamos que un juego de guerra se parezca a algo que conocemos, pues es a lo que vemos en el cine. Por eso Battlefield mola, porque son tiros locos. Y después tiene, pues bueno, todo lo que es las trayectorias de las balas, el realismo de los movimientos, el sonido de las armas, ¿vale? Pero al fin y al cabo no es realista el juego. Tiene partes realistas y otras partes que no son realistas, pero te las crees. En el momento que estás jugando, te las crees. De hecho, vi un reportaje, un vídeo sobre el autor que trabaja con el sonido de las armas en Battlefield, que es muy importante, todo el mundo dice que está muy bien. Y lo que hace es modificar el sonido de las armas. O sea, no pretende ser realista para nada. Pretende, como ya he dicho con el Uncharted, pretende ser caricaturesco en el sentido de aumentar lo que ya tiene. Le pone más bajos, que es algo que en Blambir hace mucho. Le ponen más bajos, que el sonido sea más intenso, para que te lo creas. Porque realmente el sonido de las armas no es tan, tan, tan intenso como en los de un juego. Muy bien. Es que ahora que mencionaste Battlefield, me he acordado de un vídeo que hizo Muska hace varios meses, en el que hablaba del realismo de Battlefield 3. Porque la gente se quejaba por unos comentarios que decía Muska ante el trailer de Battlefield 4, de que tendrían que poner armas nuevas y tal. Y la gente decía que no, que eso no puede ser, no pueden haber ni vehículos ni armas nuevas en Battlefield 4, no podían haber. Porque no existían en la vida real. No se habían creado en ese momento. Entonces, eso también da que pensar, que la gente pide realismo en ese sentido, que sea acorde a la historia o al momento histórico de ese momento. Sin embargo, no se pide realismo en cuanto a lo que es la muerte y demás. Porque de un tiro una persona se podría morir. Y eso no es posible, no sería divertido. Y no te escondes detrás de un muro y recuperas la vida, descarado. Exacto. Regeneración automática tampoco podría ser posible en la vida real, entonces. De hecho, tengo un amigo que estuvo en la guerra, en Afganistán, y se compró el Operación Flashpoint, que es así como el arma de las consolas. Un simulador bastante denso. Y dijo que lo devolvió porque era como estar en la guerra. Y que él no quería estar en la guerra. Él quería jugar al Call of Duty. O al Battlefield, que no tiene nada que ver con la guerra. Cuando se supone que son juegos realistas. Ahí, en lo que has dicho, ya automáticamente se le ha encendido la bombilla a los oyentes y han dicho, hostia, pues eso tiene que estar chulo. Lo del realismo es que, además, es un arma muy potente de marketing. Claro, claro. Cuando a algo se le pone el sello de... Esto es un simulador. O esto es más simulador que... Automáticamente atrae a mucha gente. Y también le da como un estatus a ese juego. Le da como mayor... Eres como más... Fino. Por decirlo de alguna manera. Estás en la élite. Porque este juego es más simulador que el otro juego. Por lo tanto, tienes que ser más habilidoso. Tienes que ser como más serio. Estás jugando algo más hardcore. Entonces, ahí hay una serie de elementos que utilizan muchas veces las compañías como marketing. ¿Por qué eso? Porque a la gente siempre le ha molado eso. Que un videojuego se acerque lo máximo posible a la realidad. Y que ellos puedan experimentar o curiosear si de verdad lo hacen. Si de verdad ese videojuego cumple con lo prometido. Sí, como cuando los soldados fueron al E3 a hacer marketing del... No sé si fue del Call of Duty o del Battle. Que fue bastante patético. Bueno, muy bien. La gente ya se estará haciendo... Bueno, ya sabe a lo que nos referimos. Estará pensando en videojuegos que tienen esa estética realista. Que hoy en día están totalmente de moda. Porque echamos en falta las mascotitas. Pobrecitas. Y lo peor, para mí lo peor sin ninguna duda del realismo en los videojuegos es la jugabilidad. Para que algo sea realista le pegan unos hachazos a la jugabilidad bastante interesante. Bueno, señores. Con vuestro permiso voy a pasar al siguiente punto. Y os voy a preguntar cuáles son los elementos que convierten a un videojuego en realista. Por ejemplo, elementos, si queréis decir estéticos o jugables, que elementos que se os vengan a la cabeza e ir enumerando el que quiera. Que dispare. Venga, yo misma. Yo misma. Que me he perdido en los últimos programas. Voy a estallarme aquí un poco. Sí, sí, sí. Hablabais de un poco relajante, ¿no? Con estos saltos. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, perdón, perdón. Ya me relajo. Es que estoy muy emocionada de volver. Bueno, a ver, así, con tranquilidad. Cosas que yo creo que dan así como cierto realismo. A mí las luces, el tratamiento de las luces, me parece que puede dar bastante realismo. Un videojuego, no sé qué pensáis. La expresividad de los rostros es una cosa que creo que aquí se ha dado un gran salto en los últimos años. En los últimos, bueno, hace algunos años. Pero sí que se notó, ¿no? Fue una de las cosas que yo sí que noté así a lo bruto que le daba más realismo. Que es que se nota. Y luego, los sonidos. Ya no digo más, los demás los decís vosotros. Pero cuando los sonidos son realistas de verdad, cuando la sangre salpica, cuando el agua salpica también, cuando pisas la hierba y todo eso, para mí me da una sensación realista que sí que contribuye a que mi percepción del juego sea de, oh, Dios mío, estoy en un mundo. En un mundo así realista, parecido al mío. Así que para mí no es lo más importante. No sé qué pensáis vosotros. Es curioso que no hayas dicho los gráficos ni la física. Estoy hablando de cosas como muy concretas. Pero es que también hay juegos que tienen muy buenas físicas y en realidad no me parecen realistas. O sea, ahora con el tema de los juegos indies, hay muchos juegos que tratan muchísimo la física muy bien, pero no dirías que el juego es realista. ¿No? Un poco por eso. Siempre que uno se tira hacia un simulador. Pero con un elemento. Que siempre cuando uno tira hacia un simulador piensa en, bueno, en lo que ya he dicho, en el Gran Turismo, que es básicamente solo, o hasta hace poco, era todo gráficos y físicas. Y como cualquier juego de aviación, que los gráficos no eran de lo mejor, pero sacar esa calidad de gráficos con tantos procesos que hay en un simulador siempre fue lo que llamaba la atención. Me acuerdo cuando jugaba en casa de un amigo a un simulador de vuelo, de los de hardcore de antes, que había 50.000 botones y no entendía cómo se lo pasaba bien. ¿Qué decías tú? Yuguita. ¿Yuguita? Eso, que Marciana decía que el hecho de que tenga buenas físicas no lo hace realistas, pero estamos, bueno, enumerando elementos que son, que aportan algo de realismo. Ah, sí, sí. Bueno, también es que os he dejado los fáciles a vosotros, la próxima vez que os quejáis. Nada, ya está. Hombre, hay elementos que ya son metarrealistas, como por ejemplo la portada del primer Mega Man de la Nintendo Net. O sea, ahí fueron más ya, me dijeron, como un tío ahí metido con pistola. Pero, no, sí, pues por ejemplo, elementos que a mí, que, bueno, que quedan chulos en cuanto a la estética, pues fue lo que intentó un poco, y yo perdonad que siempre tiré a por sega. En Shenmue, precisamente lo que ha dicho Marciana, se perseguía mucho lo de las muecas, ¿no? De los gestos de las caras, los gestos de las caras, que los personajes mostrasen sus sentimientos, sus emociones, mediante su carita preciosa. ¿De acuerdo? Eso me parece fenómeno, eso mola bastante, como detalles gráficos, ¿no? Pero luego hay otros elementos, que son los jugables, que no me molan tanto. Como por ejemplo, que en un videojuego de baloncesto, para que no se disparen los marcadores, al jugador atacante se le pongan las cosas muy difíciles. Como por ejemplo, ya sabéis, al intentar irte del defensa baloncestista, pues el defensa parece que tiene como superglue impregnado por toda la piel. Entonces, cada vez que le rozas, cada vez que pasas medianamente cerca de él, parece que hay como un imán y te pega a él. Ya no puedes continuar. Y son como truquitos, bueno, sí, para ponerte un poco más difícil las cosas, para decir, no, es que así es como se chocan en la vida real. Pues tío, pues no me mola, o sea, no me está terminando de mola. A mí son esos elementos jugables los que no me terminan de pillar. Decid vosotros más elementos, señor Galerian, que todo está muy calladito. No, a mí hay una cosa que me gusta, que me da mucho realismo a los videojuegos, que son los efectos gráficos. No sé cómo explicarlo. Chispitas. Chispitas, claro. Bueno, sí. Explosiones. A ver, obviamente todo el mundo se va a ir a las explosiones, a todo lo demás, pero bueno, para mí, por ejemplo, o sea, que tú en un juego, de repente, subas una columna, una columna, o una colina, mejor dicho, y te deslumbre el sol. Y digas, hostia, es que no puedo seguir en este ángulo de visión porque es que el sol me está matando. O que lo haga una luz, ¿no? En un momento dado. Efectos climatológicos. Oye, que hay una niebla que no vea nada, pero una niebla de leche o una lluvia, ¿no? Bueno, en el Drive Club, ya directamente, cuando llueve, la gota imprenda en la cámara. Prosigue, prosigue. Bueno, pero ese es un efecto que sí, que intenta ser realista, pero que para mi gusto no lo consigue, ¿no? Pero ahí está este tipo de efectos, ¿no? Cuando vas por un pasillo oscuro y hay una ventana y la luz entra contra la luz, ¿no? Y ves ese rayo, cuando ves un arco iris, cosas así que ves en la vida real y ves que están bien hechas dentro del videojuego. Esa clase de efectos me mete mucho en el videojuego. O sea, vale que los gráficos ayudan, vale que el sonido ayuda, pero esos detalles, que son las cosas que antes no se podían hacer, ¿vale? Es lo que yo creo que te mete más dentro del videojuego. Se me están ocurriendo unas cuantas. Se me están ocurriendo lo de las luces que se reflejan en los charcos. Claro, los reflejos, sí. Claro, las luces. Es que el tratamiento de las luces es, yo creo que es bastante esencial. Porque aunque tengas unas texturas que te mueres, si la luz no es buena, si no refleja bien, si... Galeria en esta hora juega en la de división, por ejemplo, que creo que tiene un tratamiento de luces espectacular. Es muy bueno. Es aspecto, la verdad, es que es muy bueno. Y te da unas... Es que es más que... Fíjate, más que visualmente yo creo que es la sensación que te da. O sea, es más una sensación que algo puramente visual. Lo que hace que... Ya ahí me pongo metafísica. Lo que creo que hace que percibamos un juego como realista. No, y aparte, muchas veces son tonterías que a lo mejor no son tan importantes, pero son detalles que cuando los ves, dices, hostia tío, que cuando dispara una pared, pues la pared se esconcha. O sea, no solo el agujero de la bala, ¿no? Es que se puede llegar a esconchar. O sea, ves el cemento, o sea, puedes quitarle un trozo literalmente de muro, o yo que sé, que disparas un neumático y el neumático explota y el coche se desequilibra, baja. Esos detalles, a la hora de estar ahí, te meten dentro del juego. Últimamente me he fijado que, por ejemplo, en los juegos de conducción, está mucho el... Cuando te metes en un túnel, cómo cambia la luz completamente y cuando vas saliendo ya del túnel y cuando sales del todo. O sea, el momento ese de... De deslumbre y de cómo vuelve, y claro, y eso te... Claro, es un momento muy chulo de impresión, ¿no? De decir, ¡oh, guala! Una cosa que están empezando ahora a tratar mucho los juegos de conducción, ¿no? O sea, cómo se conduce bajo la lluvia. O sea, efectivamente. El tema de que no puedes frenar tan fuerte, no puedes acelerar tan fuerte, corres el peligro que el coche se te vaya mucho antes, o sea... Efectivamente, efectivamente. Ahora están avanzando por ahí. Hombre, yo me voy a desmarcar ahora... Bueno, si queréis vosotros seguir un poco con la iluminación, yo es que me voy a desmarcar porque acabo de pensar en el elemento del juego, evidentemente, de ficción, como por ejemplo un Resident Evil, ¿no? Resident Evil son zombies, eso no puede ser real. Pero sin embargo, en su ambientación, por ejemplo, en el Resident Evil 3, estaba chulísimo porque ibas por la calle y se oían los ecos de gente ahí, pues, doliéndose, como se oían los ecos de fondo, los cuervos y cosas así. En el sonido, por supuesto, ayuda muchísimo también a la experiencia de la simulación, ¿no? De que algo resulte realista o que te intentan meter dentro del videojuego. Tengo muchos soniditos muy molones. Pero bueno, este es otro elemento. Edith, ¿qué hace? O Marci, el que quiera. No, no, que eso ya forma parte más de lo que he dicho, de la verosimilitud. Porque ya no es... O sea, la verosimilitud... La gente cree que es que algo se parezca a la realidad. Pero la verosimilitud quiere decir que la realidad que te presenta el juego, en este caso, es creíble. O sea, dentro de un mundo en el que existen muchos zombies, hipotéticamente, se oirían gritos. Y el autor ha pensado en eso, que le da un realismo, o en este caso, una verosimilitud al juego. Y es lo que quiere la gente. Pero, café, la verosimilitud puede ser técnicamente... Puede aparecer en juegos que no sea nada realista. Claro, claro. La verosimilitud no es la realidad de dentro de la obra. De dentro del juego, si lo que te presenta algo no es lógico con otro elemento, esa verosimilitud se rompe. Y el hecho de que hayan pensado en el ambiente que tendría una ciudad llena de zombies, es lo que la gente dice que es realista, el sonido, pero en realidad es verosimil. Se suele confundir. Muy bien. Ahí has dado un punto que es la ambientación. Muy bueno. Sí, sí. Eso sí. Porque, de hecho, yo iba a presentaros el tema de cómo, según qué tonterías de jugabilidad, y digo tonterías porque pueden ser tonterías, pueden también hacernos percibir el juego como más realista. O sea, parece una tontería, pero últimamente sabéis que he estado rejugando el Gone Home y el hecho de encender tú las luces, parece una tontería, una cosa muy tonta, pero el hecho de encender y apagar tú las luces te hace estar más allí. Porque en realidad es lo que haces en tu casa. Tú entras en tu casa y no está todo encendido. Y hay luces de colores por ahí, ¿no? Tienes que ir tú encendiendo y apagando las luces. Y esos pequeños puntos, yo creo que sí que le dan, como dice Café, verosimilitud. A lo mejor no realismo como tal, pero sí cierta verosimilitud al juego. No sé qué pensáis. A lo mejor decís que es una tontería. Sí, el Pep Sánchez, cuando jugó al Firewatch, decía que le gustaba mucho que cada vez que bajabas de tu... Bueno, Firewatch es un juego que tú eres un... ¿Un Firewatch? ¿Cómo se llama? Un guardabosque. Un guardabosque es. Entonces, cuando bajas de la torre, pone la mano en el escalón que tiene arriba para no pegarse con la cabeza. Y tú lo ves. Aunque estás en primera persona, tu personaje, sin tú hacer nada, alarga la mano para asegurarse de que no se da con la cabeza. Y es lo que dice ella. El hecho de que un personaje haga algo que tú harías, que es un movimiento reflejo, un movimiento diario, es lo que te mete realmente en el juego. Porque si tú ves los gráficos de Firewatch, son low-poly, son muy coloristas, muy poco detallados, pero son esos elementos los que te meten realmente. Es que los gráficos... Habla, habla, habla. No, no, iba a darle paso a Yuguita, pero... Bueno, hablando de elementos que hacen un videojuego realista, uno, por ejemplo, es que no se repitan muchos NPCs, por ejemplo. Que hayan muchos modelos de NPCs diferentes cuando estás en una ciudad o lo que sea. Y que no tengan cuatro frases, que tengan alguna más. Sí, claro. También. Y otro también, la que dije antes, la documentación respecto a la historia. Por ejemplo, el Danuar. Está basado en Los Ángeles en los años 40. Y cuanto más fiel sea a esos ángeles de los años 40 y tal, pues más te mete dentro también del juego, ¿no? Y también el Curse Mountain, por ejemplo, también tiene una documentación detrás. Que también, aparte, hace que sea más fácil aprender cosas nuevas sobre historia y demás. Y también hace que el juego, el trasfondo de ese juego, sea más realista. Sí, es muy cierto. Entonces, es un punto. Se me ha colgido uno ahora, que diré luego. Que hable Galerian. Que quería. No, no. Yo solo te iba a decir, Café, que es que los gráficos a mí no me aportan realismo. Ya, ya. Pero es lo que la gente suele... Ya, sí. Podemos entender. Gráfico realista. Pero no. Porque muchas veces, yo estoy jugando un juego, que los gráficos son muy bien hechos, son muy reales. Pero luego tienes la sensación de que no es el mundo real. ¿Vale? Estás viendo una puta peli. ¿No? O sea, lo que pasa... Y iba a ver. Bueno, un ejemplo. O sea, lo que está pasando en ese videojuego no es una... ¿Vale? No es realista. Estás viendo una película. Bueno, pues son vampiros, son hombres lobos, son lo que son. ¿Vale? O sea, y en cambio hay juegos que el trato gráfico no es realista. Yo que sé. Si el shading o... Anotado por una estética cartoon o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero luego, lo que pasa dentro del juego es más realista que lo de otro juego que sí que son muchos con gráficos realistas. Por eso a mí los gráficos no... Los gráficos vale, bueno, te puede dar esa estética pero no me dan... No me aportan realismo o me deja de aportar realismo. Marci, guapetón. Bueno. Hay muchos elementos que habéis nombrado pero no habéis nombrado un elemento que hace hiperrealista a un videojuego. Oh. Que es las mecánicas de supervivencia. ¿Por qué cojones tengo que beber y que comer y que cazar y que plantar un puto huerto que no quiero hacer eso? ¿Por qué tengo que hacerlo? Hasta que no tengas que cagar a mí que no me timen. Eso digo que a veces... Eso se ha hecho en algún videojuego alguna vez. Yo, la verdad, no lo recuerdo. Bueno, aparte de los sims. En los sims. Yo... ¿En dónde? En los sims, en los sims. Ah, bueno, claro, en los sims, sí. Es verdad, es muy cierto, muy bien, Yuguita. Es verdad, ahí me has pillado totalmente. Lo que voy... Estaría en lo suyo, en mitad de un tiroteo ahí que te dé un apretón. Te saco una barra. Hombre, a ver, también hay que distinguir... Vale, ya está. O sea, hay que hacer el juego realista, pero a ver, Marti... Ya sé a cuál he jugado que se puede... Y que debes cagar. A soft part. Mystic of Truth. Ah, no, pero... Pero no es obligatorio, ¿no? Simplemente... La caca se puede usar para... Sí, sí, es... No es obligatorio, pero como te da un ítem, ¿sabes? Eso sí, pero no es obligatorio, es decir, no tienes necesidades. Claro, hablo de hacerlo por necesidad, si no, no tiene gracia. En el Postal 2 también podías orinar, pero no orinabas por necesidad, orinabas porque el hombre era un sádico. La necesidad era... Bueno, señores, señores, pero calma, calma, es caca. Marci, ¿has visto lo que ha abierto? A ver, prosigue, Marci. Esto es imprescindible. Bueno, que a lo que iba es que a veces el querer hacer un juego realista no quiere decir que sea divertido, que es algo que hoy y que es lo que llevo defendiendo desde el primer momento, que para mí los juegos realistas no son divertidos. Muy bien. Yo es que creo que los juegos realistas 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 no buscan no buscan divertir. Bueno, aquí ya estamos empezando a profundizar en el tema que la gente... Remitimos al podcast de la de la diversión. Sí, porque por ejemplo en el Shenmue yo pondría el ejemplo de que hay elementos que te meten dentro del videojuego o que son realistas en cuanto a los a los ciudadanos, la gente de la población tiene cada uno un horario, una rutina y eso mola mucho. Claro, esas rutinas no interfieren demasiado en lo que es la jugabilidad del juego. Por lo tanto, molan. Molan ver que hay una abuela que se pasea un martes y que luego está en su casita el jueves y cosas así, ¿no? a tal hora a tal y cual eso mola muchísimo, ¿de acuerdo? Pero en el Shenmue fue muy criticado y a mucha gente no le gusta el que tenga que trabajar el protagonista. Se supone, no, pero es que eso fue eso fue una gran idea, sí, una gran idea, pero entorpece la jugabilidad, la velocidad del juego, mucha gente casi lo deja por culpa de esa tontería porque evidentemente trabajar dentro del Shenmue no es divertido. O sea, no... Yo lo critiqué en mi canal, ajá. Vaya spawn más penoso, de verdad. Pero yo creo que... ¿En el canal de quién? Creo que lo hacía bien, eso, no sé, en un juego tan, tan, tan realista. Creo que se pasa el disco 3 prácticamente trabajando y todos los días. Lo que tiene que ser, hay que darle de comer a un gato. Sí, 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 yo, a ver, yo también lo entiendo completamente, todos haríamos eso y lo sabéis. en ese punto no sé si es realista del todo, ¿eh? No, la situación A vosotros os mola más la primera parte cuando os daba la paga, reconocerlo. Venga, hay que reconocerlo. A todo el mundo le gusta cobrar, ya que no cobro en la vida real, por lo menos cobro en el Shenmue. Está bien. Eso sí que ha sido realmente triste. No me decíais que los videojuegos eran para hacer todo lo que no podías hacer en la vida real. Para eso tienes que... Cobran es una de esas cosas, claro. Una cosa que iba a decir respecto al Shenmue ya que lo han mencionado, otra cosa que realiza a un juego y que no le conviene es el tiempo. Esa es buena. El Shenmue ya era realista entre comillas en cuanto al tiempo porque había tiempo, lo que pasa es que no pasaba a tiempo real y aún así la gente se quejaba porque, por ejemplo, no podías adelantar la hora y luego ya en el Shenmue 2 sí, pero en el Shenmue en el primero no podías adelantar la hora para entrar en un local concreto por ejemplo o tenías que esperar el bus para ir a cualquier sitio y había quejas respecto a eso. Ya imagínate si fuera tiempo real. No sé, yo creo que esas mecánicas que entorpecen la jugabilidad porque la entorpecen creo que en un juego tan realista como el Shenmue sí que está bien implementado porque al fin y al cabo es lo que pretendía el Shenmue emular una época y emular una vida dentro de su fantasía de película de John Woo que sea ya no verosímil sino realista hasta cierto punto y aparte explicaba cosas como tienes que estar en la parada a la hora no es a que llegas ahí 5 minutos tarde no pasa nada que te está en el autobús esperándote no, no chicos si la has perdido la has perdido como en la vida real eso ya pasaba en el Gabriel Knight eso ya pasaba en los juegos de Sierra Aventura Gráficas Clásicas lo que pasa es que la percepción del tiempo era distinta o sea no era tan el Shenmue sí que realmente las horas se alargaban o sea no eran 3 minutos de hora no sé si me explico pero sí que es verdad que había cosas que tenías que hacer horas concretas días concretos citas concretas etcétera etcétera y no lo que pasa es que claro Shenmue es como el paradigma de esto pasa el tiempo de verdad y hay que nombrar al juego este que si no nos matan a la abadía del crimen hombre por supuesto por supuesto quien no se ha cagado en ir a Maitines claro que era un clasicazo y luego la gente nos mata y también contaba mucho el tiempo pero bueno que es lo que dice Marci verdad Marci que una cosa es la experiencia y otra cosa es la diversión bueno oye y el tema ahora que decís lo del tiempo el tema del clima porque a mí eso también me sobre todo en juegos de error juegos que son muy largos porque por ejemplo ahora que decís lo de los horarios en el Oblivion cuando se introdujo el tema de que la gente tuviera unas rutinas como la gente normal también es un elemento como que le da verosimilitud aunque no sea un juego realista sí que la gente flipaba pero es verdad que cuando una forma de hacer ver que pasa el tiempo también es ver cómo cambia el clima y cuando la forma de cambiar el clima es relativamente realista ¿qué pensáis? ¿le da realismo? ¿le da verosimilitud? yo creo que sí o sea es una de las cosas que me obsesionan del realismo de los videojuegos una es el pelo la otra es cómo se suben las escaleras y la otra es el paso del tiempo y del clima porque ya hay muchos juegos que lo han hecho bien e incluso han aprovechado el clima para hacer mejores juegos entre comillas el el Sleeping Dogs la gente se ríe o la gente que lo ha jugado mucho se ha fijado de que llueve muchísimo cuando en Hong Kong tampoco llueve tanto y es porque el juego es más bonito cuando llueve porque hay charcos y las luces de neón se reflejan en los charcos entonces creo que el clima es muy importante tanto para el realismo el que haya un clima dinámico como para la propia intención artística como decía Naderian conforme te da el sol la experiencia es una o puede ser otra y si llueve o no son dos cosas completamente diferentes ¿Iba a decir algo Yuguita? ¿O no? Yo es que Ahora que dijo lo de las luces de neón que me acordé simplemente que el Infamous Life Slice por ejemplo es un ejemplo de que han hecho muy bien el reflejo en los charcos de la carretera y tal de las luces y todo eso está muy bien en cuanto a eso cuanto a luces la luminosidad y todo eso simplemente me acordé Y yo ahora me ha dado curiosidad de lo del pelo porque es cierto que en la época de 128 se centraron mucho en el puñetero pelo y ya en vez de ser realista o de el movimiento del pelo lo que simplemente era muy vistoso ya ves el pelo de un luchador era como un espectáculo visual decía oh Dios mío esto parece un anuncio de Pantene Pro V me acuerdo que el marketing de la película de Final Fantasy una cosa que decían un montón era la cantidad de dinero que se habían dejado en el pelo consumía un montón de recursos del motor 3D que utilizaron y por eso todos los demás personajes tienen el pelo corto porque si no es que literalmente no lo podrían haber haber movido que bueno es verdad es cierto si te das cuenta la solución todos los militares todos tienen el pelo corto y el que es viejo es calvo pero es es por eso porque el pelo de la de la chica consume tanto recurso gráfico tanto del motor 3D que es que no podía más no podía dar más más de sí que fuerte el pelo un elemento un elemento también que me hace que nadie tiene en cuenta es que los videojuegos ya sabéis que todos los físicos son perfectos todas las chicas son de muy buen ver y todos los chicos están petados pero que sepáis que en la vida real hay gordos hay gordas hay tuertos hay tuertas una cosa son perfectos una cosa que me da poca sensación de realismo es cuando son exactamente perfectos perfectos y simétricos y dices hostia tío es como si solo hubieran hecho medio cuerpo y luego lo hubieran doblado e invertido y a correr o sea da muy muy mala sensación de realismo cuando ves un cuerpo simétrico perfecto y dices hombre la vida real uno a uno no es simétrico y quería hacer una mención a un juego que odia profundamente Marciana que es Alone in the Dark The New Nightmare el cuarto Alone in the Dark porque ahí precisamente querían meter el realismo de la linterna o sea que todo lo que fuese la luz de la linternita que fuese lo más real posible y de hecho un efecto muy chulo que tenía era que cuando enfocaba a un espejo con la linterna se reflejaba la luz a la otra al lado opuesto del espejo de la pared en fin son elementos simplemente que son detalles que quedan chuli pero bueno no no tenía eso estaba bien vale lo reconozco eso estaba bien de Alone in the Dark pero es la es la ironía que un juego que se llame Alone in the Dark por lo de Dark esté tan centrado en la luz ahora que he mencionado lo de la linterna otro elemento es el usar cosas que se consuman y eso se refleje también en el juego por ejemplo usar una una batería de una cámara y que se consuma por ejemplo en el Outlast o las pilas de una linterna o también en el Daily Premonition cuando vas conduciendo el coche se va gastando la gasolina y tienes que repostar esas cosas también le dan un toque de realismo que aparte también en el SEMU tiene tiene parra de hambre de cansancio de pulsaciones eso también lo hace un poco más realista sí, creo que todo lo que tiene que ver con cosas que se acaban o sea que son no sé cómo decirlo que son finitas necesidades que tienes que cubrir cosas que se acaban como en la vida real todo tiene que un poco que nos da todo eso nos da como una sensación de realismo todo lo que se gasta ese es el concepto un poco si lo sabrá Marci con el Counter Strike lo sabrás tú sí luego quiero hablar del Counter Strike siquiera puedo hablar ya pero bueno yo ya vamos a dejar atrás los elementos que todo el mundo puedo decir el último y lo dejamos ya ¿me dejas? por supuesto estoy aquí como cascando un montón a mí me parece que le da bastante realismo no sé qué pensáis cuando llevas un juego en un juego en tercera persona cuando ves variaciones en el skin cuando te cargas un monstruo y te llenas de sangre cuando pasas por una parte que tiene como mucho polvo o mucho tal y el skin se vuelve como más marroncito no sé qué pensáis pero creo que también esa forma de interactuar tu personaje con el mismo entorno también da una sensación como de que el medio en el que te mueves es más real muy bien y ya está muy bien muy bien muy bien pues no no eso mola bastante pero eso son sobre todo esos detalles para meterte más en el juego ahora vamos ya directamente si no importa que toda la gente estará pensando en diversos elementos tal y que cual y una vez que ya tal vamos a hablar directamente del género hay un género específico que es de los simuladores que trata eso de atraer al público prometiendo que va a ser una experiencia que va a simular la vida ¿no? dentro del videojuego bueno los primeros simuladores datan de los años 60 aunque la gente no se lo crea pero es porque se utilizaban pues siempre con fines bélicos ¿no? que si manejar un avión de combate que si estas cositas que tanto le gustan a los estadounidenses para en fin adiestrar a la gente y tal y luego pues bueno se ha ido utilizando en otros géneros siempre partiendo de eso de lo que se le llama simulación ¿a qué podríamos llamar simulación? ¿y cuándo empieza? ¿cuándo vosotros descubristeis lo que era un simulador un videojuego un simulador vuestro primer simulador si queréis aquí se abre un poco ya el melón Galerian hablando del género de los simuladores yo en los primeros simuladores como simuladores son los deportivos la primera vez que dije bueno este juego intenta entre comillas imitar a la realidad pues son los simuladores deportivos y me voy a remitir a la voz posiblemente el Chicago Boost vs Blazers por la Blazers sería el de Mega Drive sería el primer juego el típico juego simulador deportivo de baloncesto que tenías ahí en aquella época por simular lo que es un partido de NBA efectivamente bueno con todas las reglas el famoso traveling cuando el pit traveling y cosas así efectivamente porque cada jugador tenía sus propias estadísticas no era lo mismo lanzar un triple con un tío que lanzar un triple con otro tirar un triple con un center no era no se hacer una buena idea exacto era un poco menos que un milagro que se metiese el triple por favor Marcy que tú has estado muy callado durante todo este rato habla un poco del género de la simulación en tu experiencia bueno yo el primer simulador que probé fue el Microsoft Flight Simulator que es de de hacer un avión de simular que estás en un avión eso ya es un simulador duro duro si si y era jodido de hecho un amigo mío o sea un amigo mío un amigo de mi padre tiene una cabina de avión en casa literal real con todos los mandos con todos los periféricos y es que eso para el que le guste es una gozada claro es estar en en su trono por así decirlo pero yo por ejemplo me gustan más los simuladores por ejemplo del Euro Truck Simulator 2 que no es realista pero se asemeja mucho a lo que es la realidad o sea puedes ir de Madrid a Alemania en media hora de juego por ejemplo y eso en la vida real no se puede con un camión pero mola y también es importante el control de este juego porque se maneja con el típico WSD si juegas con el ratón y teclado puedes jugar también con el mando de la Xbox y eso mola bastante porque luego hay otros simuladores por ejemplo el Train Simulator 2015 que lo tengo comprado en Steam de las ofertas de invierno y dije hostia voy a instalarme porque siempre me ha gustado el tema de los trenes pero es que no hay por donde cogerlo hay 800.000 botones y por mucho tutorial que tienes pues es que la locomotora no avanza y ahí lo tengo aparcado nunca mejor dicho ¡Ey! muy bien muy bien bueno ahora vamos con la señorita chiquita que yo no he sido muy partidaria la verdad de simuladores lo más cercano que he jugado a un simulador es los sims así que imagínate y es un simulador de vida pero tampoco es un simulador de vida como tal porque también tiene elementos fantásticos incluso tiene expansiones que no tienen nada que ver con la realidad que son totalmente fantásticas entonces eso sería lo más cercano que he jugado a un simulador y Animal Crossing que tampoco es realista pero bueno pero también Mario se mete en tu vería eso es realista el fontanero sí, sí bueno eso sería verosímil como dice el café bueno pues no has tenido más experiencia entonces no es que no he sido muy partidaria de jugar simuladores para eso tengo la vida real pero también que no no he dicho que no no me parezca mal bueno lo has dicho de manera muy 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 simuladores no sí 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 y de manera muy despectiva yo para eso tengo mi vida real a mí no vengas con mierdas yo ya conduzco mi tren en la vida real joder exactamente bueno pasemos a la siguiente señorita que es Marciano me toca a mí a ver yo tengo que reconocer que tampoco mucho digo pero tampoco he tenido mucho contacto sobre todo porque me resultaban muy difíciles vale es lo que dice Marcia al final hay tantos botones que te vuelves loco casi todos los simuladores que he jugado son simuladores espaciales entonces no creo que se puedan contar como simuladores como tal por supuesto le eché un montón de horas a los primeros sims muchas también jugué al X-Plane que no sé si lo conocéis en su momento el X-Plane 7 y el X-Plane 9 eran como una especie de paradigmas del género porque eran como generadores o sea simuladores de aviación que por lo visto simulaban hasta el aeropuerto o sea era una cosa ahí era brutal me acuerdo que el X-Plane 9 creo que tenía justamente 9 CDs era todo muy tocho que es una de las cosas que tienen los simuladores que pesan en el ordenador o sea ocupan muchísimo disco y luego lo que sí que he jugado mucho que no sé si me vais a decir que me coma los mocos con esto son los simuladores comerciales simuladores como no sé si conocéis el Super Power por ejemplo que es un simulador de digamos de política internacional por ejemplo que en realidad hombre obviamente algunas cosas te las simplifican pero sí que busca esa experiencia de simulación de cosas concretas de llevar un negocio de elementos digamos mercantiles reales y eso de hecho el Super Power está basado en estadísticas y en medidas reales del mundo real y las evoluciones son bastante reales si jugáis ese juego pediros los Estados Unidos yo no digo nada más así que yo creo que es mi mayor sí que he jugado algún Train Simulator no sé exactamente cuál ni de qué compañía porque la verdad es que se me juntan todos y algún Bus Simulator también de de tipo Indie que ahora no recuerdo exactamente el nombre todos se llaman Bus Simulator pero normalmente pues acabo en fin acabo acelerando demasiado me ponen un montón de multas y me acaban echando de la empresa de conducción así que no es que sea yo muy buena en esto así que nada más o menos es mi experiencia ¿y quién queda? yo también el primero que no que lo jugué que lo vi en casa de mi amigo fue el que ya he dicho que me ha recordado el nombre Marcia en Microsoft Drive Simulator que no le veía ningún sentido no le veía la diversión pero entiendo la la gracia y luego por supuesto a los Sims que no es un simulador de vida o sea no es un simulador realista pero pretende ser todo lo realista que pueda sin dejar de ser divertido y creo que tiene mucho mérito y todo lo de sí el Sim City también le eché muchas horas que no es en sí un simulador como la gente lo entiende pero sí que busca el realismo o sea la gestión pura pura y dura el emular tener cargo de una ciudad o comercial y tal luego ya he buscado cosas que no me han no me han gustado del todo ni siquiera un poco porque aún sabiendo que no me gustaría el arma instalé el Insurgency que me gusta bastante pero sigue siendo demasiado realista la sensación continua de no saber por qué te mueres de que en cualquier momento te pueden matar de morirte de un tiro no es algo que me divierta mucho está muy bien le he echado horas al Insurgency pero ni siquiera teniendo solo un poquito de realismo me me atraen los juegos la verdad es que intento huir bastante del realismo respecto a las mecánicas digamos al lado que respecto al argumento y tal cuanto más verosímil mejor pero le he dado muchas oportunidades a los simuladores y a no ser que sean de gestión no me atrae ninguno bueno yo no sé si Galerian quiere apuntalar su exposición o si yo disparo directamente también me has preguntado cuál fue el primero y los demás han ido ahí explicando la vid si si por eso yo solo voy a destacar un juego que la primera vez que lo doqué dije hostias esto esto es la primera vez que lo pruebo así tan real y fue el el Ferrari F 355 Challenger de Dreamcast o sea ya habían salido los grandes turismos el 1 el 2 y pero yo cuando cogí ese juego y dije hostias esto si que es un simulador o sea es un simulador de que si vas a coger una curva 10 km por hora más rápido de la que se puede coger te vas afuera a comer gravilla que si que el coche si quitas todas las ayudas de conducción el coche te derrapa tienes que controlar contra volante de hecho Dreamcast fue la primera en incorporar gatillos o sea tú lo sabes bien o sea las sensaciones esas de tener que pasar una curva a un cuarto de gas a medio gas frenar de golpe frenar frenar en seco frenar poco a poco o sea decelerar fue la primera que me dije esto es un simulador esto no es un juego de coches esto es un simulador de perdido y cualquiera que haya jugado ese juego creo que sabrá lo que digo si bueno hay que una si una pregunta que me ha sorprendido porque era lo que yo lo que yo tenía entendido yo no sé de coches no fue el gran turismo el primero que dio esa sensación o sea el primero que te transmitió completamente la sensación de simulación fue el ferrari a mi más que gran turismo sinceramente o sea el gran turismo si que es más simulador que todo lo demás que lo que había en aquel momento vale pero en gran turismo entre comillas se ponían a hacer burradas que el ferrari 355 no te dejaba o sea yo tengo la típica repetición que vamos que vas de flipado una curva de rapas te pasas por la esquina al lado roboleando y dices hostia vale y resulta que así casi que te la pasas más rápida quedándola bien la curva son los primeros o sea los primeros estamos hablando de gran turismo 1 y 2 si que lo tenían vale cosa muy realista como pillar un peralte casi volar y tumbar el coche y eso va a sentar o sea cosas que no que no que no no eran realistas si que era un simulador había dado un gran salto pero no había llegado al punto del ferrari 355 ni se había acercado todavía si bueno además solo en el ferrari solo había una vista que era como si estuviesen metidos dentro del coche no había vista entre tercera persona pero bueno que en conducción pues bueno se ha tratado mucho el ahora están de moda los simuladores de hecho se ven menos arcade los simuladores de fórmula 1 están están muy de moda luego por supuesto los deportes todo el mundo recordará los peces fútbol tanto que era más importante gestionar a tu equipo gestionar la plantilla que jugar al fútbol directamente el juego era un poco churro en cuanto a eso pero en cuanto a lo de gestión lo que tenía que cobrar un jugador ese mes y tal pues era muy completo en lo que son en deporte luego tenemos pues sí los simuladores de vida fenómenos los videojuegos de aviación fueron muy muy importantes a principios de los 90 como habéis dicho directamente lo que era un accesorio como el joystick era mundialmente famoso el joystick la palanca esta típica de avión para que veamos la importancia de ese género luego pues lo típico los simcity como ha dicho Café los constructor esa clase esa clase de videojuegos de estrategia que sí que sobre todo se trata de gestionar bueno también Marcy en su canal ¿verdad? juega juega mucho a un jueguecito que trata de ser lo más realista posible dentro de un entorno apocalíptico ¿no? sí el Project Zomboid y que el hombre las pasa a canautas porque el muñequillo muere con relativa facilidad si no se le cuida lo suficientemente bien te está llamando mal uso yo no digo nada no si vería la serie pues se daría cuenta que no muero tan a menudo pero bueno no estoy hablando de lo que ¿qué canal era? estoy hablando de lo que se trata madre de Dios un poco originalidad para hacer spam por Dios sí pero que estoy hablando de lo que se trata el juego yo no estoy hablando de la habilidad de mal estoy diciendo claro que como la gente no tenga cuidado que se muere el protagonista cada dos por tres precisamente te doy tu mérito sobrevive y eso tiene su mérito pero bueno que que bueno que estos son más o menos los géneros que se utilizan a la hora de simular pero mira fíjate te voy a decir una cosa el crafteo no es realista o sea depende depende del sistema de de crafteo ahí sí claro cuanto cuanta más representación gráfica hay menos realista es porque lo único que ves es un tío haciendo gestos con las manos como el como el de las cosas estos que te talas un árbol y y solo tienes tres trozos de rama dices hombre no puede ser bueno bueno señores tranquilidad ahora vamos ya a la parte del debate ya que hemos hecho la exposición señores os gusta el realismo ya aquí son gustos propios esto es totalmente subjetivo señoras que están oyendo el podcast aquí ya entramos nosotros y otra pregunta es si el realismo riñe con la diversión es un impedimento si no va unido tal y que cual así que quien quiere ser el primero en disparar al realismo os gusta el realismo no os gusta quien quiere ser el primero en exponer su opinión voy a empezar yo porque a ver en general no me gusta el realismo que un juego esté centrado en ya lo he dicho que un juego o que cualquier obra esté centrada en representar la realidad suele fallar porque cada arte tiene sus limitaciones y en el en el caso de los videojuegos la limitación es el procesamiento de información y si un juego intenta ser realista en algo va a tener que ser ya no sé si decir mediocre o debe bajar el nivel en otra cosa ya sean los gráficos en el caso del por ejemplo el Dwarf Fortress para quien no lo sepa el Dwarf Fortress es un juego que está hecho solo con símbolos ASCII por la carga de información que hay de físicas de gestión y de todo o en el caso del Verdun o el Insurgency que al estar tan centrados en el o el o el iRacing para poner un ejemplo que no sea un shooter al estar tan centrado en las físicas y en las mecánicas y en la competitividad en el caso del iRacing dejan completamente de lado el apartado el apartado gráfico y el realismo de las animaciones en Verdun aunque la guerra es realista hasta cierto punto claro las animaciones no lo son por lo tanto el realismo como concepto no sé si nunca pero no está al alcance ahora sino que está al alcance el realismo en ciertas cosas y a mi en general no me gustan las cosas a medias por eso el Insurgency no me termina de acabar porque a pesar de que es muy realista y el sonido está muy bien hecho las animaciones no son del todo fluidas y tal creo que en general sí que entorpece y lucha bastante con la diversión pero eso es subjetivo porque si a ti lo que te divierte es la fantasía entre comillas de ser un piloto pues un simulador de pilotaje te va a entusiasmar y te vas a divertir mucho muy bien muy bien quien quiere ser el siguiente en exponer o complementar lo que ha dicho café quien quiere ser el siguiente yo misma vamos para allá sí que yo también creo que si un juego cuanto más realista sea pues más reñida se ve la diversión como el ejemplo que dije antes si en los sims o en shambles pasó el tiempo fuera real pues nos daría una pereza increíble empezar una partida o si en un shooter murieras de un solo disparo pues no sería divertido pero por ejemplo si te ponen un modo realista en ese shooter como algo extra como una opción pues es interesante para el que lo quiera probar para como un nuevo modo de dificultad diríamos que el realismo también puede ser un modo de dificultad puede añadir dificultad a un videojuego pero no pero no que sea realista el juego siempre que el juego ya por su naturaleza sea realista y ya está y que creo que que el realismo tiene que estar al servicio de la jugabilidad y no al revés muy bien muy bien esa es como una conclusión ¿no? como tu mensaje final muy bien esa es mi conclusión sí muy bien siguiente en exponer bueno voy a exponer yo muy bien vamos a ver yo siempre siempre digo mira cuando busco divertirme te pones un arcade ¿no? algo que sea rápido algo que sea directo cuando te pasa un simulador y me entra y entender esto me entra más duro es el simulador me entra más simuladores me entra más realista pretende ser no consigues diversión pero consigues satisfacción o sea la diversión o sea realmente no buscas que sea divertido buscas que sea realista y cuando realmente como es un juego tan realista consigues que te voy a decir yo lo dicho coger la persona que le encante la Fórmula 1 y que juega simuladores de Fórmula 1 ¿vale? cuando tú te quitas todas las ayudas te quitas todas las tonterías te quitas todas las fijadas y estás conduciendo un Fórmula 1 de verdad entre comillas ¿no? pues si tú coges y consigues que te voy a decir yo acabar primero en el GP de Mónaco ¿vale? a lo mejor no tiene diversión no ha conseguido diversión durante todo ese tiempo pero tiene la satisfacción de decir oye hostia sé pilotar un coche que es lo que busca ¿no? o sea busca ese realismo el que no sea fácil y por eso o sea la diversión bueno no sé si se puede llamar diversión o no pero o sea el videojuego no solo busca divertir sino también satisfacer y yo creo que lo consigue por otro por otro ámbito ¿no? no por la diversión sino si por el conseguir un adjetivo o una cosa que quieres ¿no? oye ¿cuánta gente puede ser piloto de Fórmula 1? es un campo muy vetado gracias al videojuego entre comillas puede emular eso creo que estás hablando de un género muy concreto que es de la simulación digo que el raíz no tiene que ser una norma sino para algo concreto como son los simuladores que para eso es un simulador muy bien señor Marci o señora Marciana ¿quién? no pero pero por ejemplo en un simulador de yo que sé de cualquier cosa si no realista tampoco es es el objetivo o sea si yo me dedico a ser el alcalde de un pueblo o de una ciudad ¿vale? si no me lo plantan realista tampoco voy a conseguir entre comillas saber lo que es el alcalde de un pueblo ¿vale? que en un videojuego luego oye hostia vete a saber tío o sea no hay un terremoto cada tres horas ni aparece un Godzilla ¿vale? pero bueno o sea realmente tienes que aprender a gestionar y ahí está esa parte o sea en que se parezca a la realidad si no o sea da igual que sea un deportivo o sea un de estos pero si no se parece a la realidad si tú no tienes ese objetivo ¿qué es lo que haces? Muy bien muy bien y Marcio Marciana Yo mismo que el realismo a mí no me gusta mucho ¿por qué? porque no existirían juegos como la saga de Legend of Zelda o cualquier juego RPG o cualquier shooter de hoy en día o yo que sé o sea no podríamos tener 5.000 objetos en el inventario eso es lo que hace muy bien Resident Evil entonces ¿qué es lo que busca cada uno? si busca realismo pues me parece muy bien si se divierte siendo un piloto de Fórmula 1 me parece perfecto pero yo quiero yo que sé cabalgar con Epona por Irule quiero quiero hacer cosas que no puedo hacer en la vida real ¿no? entonces está bien que por ejemplo el tema de cuando juegas a un triple A el tema de la ambientación pues esté recreado en el sitio que el creador te quiere enseñar ¿no? o en el tema de las físicas como por ejemplo en el Half-Life 2 o en el tema de la iluminación está bien que sea más o menos real pero no sé yo busco algo más ¿no? busco pues eso coger un bazooka matar a 800 policías y que vengan a buscarme ¿no? o trincarme a a una chavala atropellarle y volver a recoger el dinero eso en la vida real no puedo hacerlo o sea tú en la vida real harías eso ¿me lo estás contando en serio? no no que los bazookas son caros bueno o sea alguna vez tienes alguna groupie que no escuche este podcast o sea ya tengo una groupie y se llama novia porque tampoco escuche este podcast estoy seguro de que no lo va a escuchar por eso digo que ¿quién sabe? por eso digo que para mí el realismo no es tan importante en los videojuegos ya está muy bien muy bien fenómeno Marciana yo misma pues por cierto me he emocionado que bonita la imagen de Marci cabalgando hacia el horizonte encima de Pono bueno a ver el tema del realismo a mí más que lo que es el realismo en sí me gusta ver cómo los programadores intentan hacer las cosas realistas eso me parece muy divertido ver eso de repente ¿cuándo lo consiguen o cuándo no? depende de cómo lo hagan mira me divierte me sorprende me parece que ayuda al desarrollo de la creatividad de los creadores vaya cosas como plantearse el tratamiento de las luces de las texturas las expresiones de los rostros elementos concretos que sí que creo que nos ayudan a si no a que el juego sea realista a que nos parezca más realista a poder vivirlo como una experiencia mucho más intensa el videojuego en sí pero me divierte mucho porque cuando lo intentan y no lo consiguen siempre salen cosas muy divertidas y cuando lo intentan y lo consiguen siempre salen cosas muy sorprendentes entonces y de hecho cuando lo intentan y no lo consiguen muchas veces se convierte en una tónica a seguir en plan de oye pues no me ha salido pero me ha salido algo que es curioso vamos a seguir por ahí entonces sí que creo que es interesante como es más interesante o más divertido como intentan hacer que los juegos sean realistas aunque no tengan nada que ver con la realidad o aunque tengan muy pocos elementos reales en el juego en sí que el hecho de que un videojuego sea especialmente real voy a parafrasear a una chica que yo le tengo mucho cariño que dice que para eso ya tiene la realidad entonces bueno que un juego sea especialmente realista te puede ayudar a sentirte como más realizado en plan de oh Dios mío he ido yo solo he llevado el avión de Barcelona a Nairobi yo solo uju ¿sabes? y puede hacerte sí que puede darte ese punto de recompensa pero creo que los videojuegos que no son realistas pueden darte algo más entonces pues nada esa es mi opinión un poco reollera ¿y tú qué? ¿sacel? ya sabemos más o menos por dónde van los tiros pero a ti ¿te gusta esto del realismo? hombre pues sí bueno yo haría la distinción me gusta la estética realista sobre todo que se el realismo de las leyes de Newton que se cumplan las leyes de Newton eso sí no se tiene por qué cumplir que un coche sea realista en su su función o sea que que cuando te choca se deforme pues eso mola que pues lo que es la gravedad esas cosas molan pero que sea muy difícil de controlar o sea si ya afecta eso a la jugabilidad ya empieza a no molarme los elementos gráficos que ya hemos dicho iluminación gestos muescas de la cara que puedes reconocer en un personaje y dices hostia si este tío hace lo mismo que yo o hace lo mismo que hace un familiar mío o sea pues bueno eso está bastante chulo pero a eso que en cuanto a jugabilidad creo que va totalmente reñido con lo que es la diversión con lo que es la libertad que te da un videojuego o sea es que la realidad también es un poco una cárcel ¿no? y un videojuego se supone que ya que ya rompen los barrotes de esa cárcel y no quiero en un entorno virtual ponerme los barrotes no soy gilipollas o sea que no sé si, si si lo que quiero es vivir lo que vosotros habéis dicho una experiencia de acuerdo pero para divertirme no quiero realismo no, no que le den muchísimo por culo pero bueno en fin ya cada uno así diciéndolo suavemente que le den muchísimo por culo de una forma realista sí pero no pero no quiere decir que sea mejor o peor el realismo sino que es como yo entiendo los juegos o como yo me divierto como yo tal o sea es yo como cada uno de vosotros habéis dado vuestra opinión que la gente lo tenga en cuenta que que a cada uno le puede gustar más o menos pues lo que es el realismo o la jugabilidad hay gente que le divertirá pues que sea una pero por ejemplo voy a poner un ejemplo muy rápido a mí la saga Pro Evolution Soccer me fascinaba a mí me gusta el fútbol y yo considero que los Pro Evolution que aparecieron en la Playstation 2 son los más divertidos los mejores juegos de fútbol que han aparecido jamás y cuando ya se intentaron acercar a la simulación o lo que ellos entendían como simulación que era simplemente el no tener control sobre la puta pelota pues entonces cuando dices bueno esto ya no es divertido porque es que no es jugable ya hemos vivido mucho en jugabilidad los jugadores son más lentos la pelota va como quiere en fin cosas así y me dejó un poco de gustar más pero bueno que vamos a pasar si queréis al siguiente punto o queréis apuntalar algo antes de pasar al siguiente punto yo quería hablar de que ha dicho una cosa muy bien Yugita que es eso de añadirla el realismo como una dificultad que es algo que muchos juegos hacen muy bien por ejemplo el Fallout New Vegas tiene un modo hardcore que te afecta el clima y tienes que beber tienes que comer que dormir necesariamente y bueno y más cosas pero especialmente eso que le añade un grado de realismo a un juego que tiene gracia que sea real pero te puede joder que lo sea como es el de un RPG en primera o tercera persona y eso está muy bien y aparte otro juego como el Stalker cuando tú eliges la dificultad que es normal difícil Stalker no aumenta el daño que te hacen y reduce el que tú haces como suele pasar en todas las dificultades sino que aumenta el realismo cada bala cuenta más y yo creo que ahí ella ha dicho algo muy bien que es eso el que el realismo no sea un objetivo sino un recurso que ya el jugador elige si aceptar o no igual que ocurre en el Drast of Us que en modo grounded te quita la visión esa especial y el minimapa y tal y bueno y el HUD y eso la interfaz sí que creo que muchas veces se interpreta mal el realismo como algo obligatorio cuando es realmente un recurso que los desarrolladores pueden poner a tu alcance que yo para mí es cómo mejor se enfoca eso y por cierto una cosa que he pensado que los elementos realistas también agotan o sea el nivel de concentración que te están demandando es enorme pongo de ejemplo la pantalla del agua del Sonic o sea tú estás así empanzurrado tú en una tensión normal jugando al Sonic y de repente llega la pantalla del agua que no solo te hace ir más lento por el agua sino que encima se te agota el oxígeno y estás con una concentración con una tensión que es demasiado grande y eso estamos hablando de un Sonic pero también lo puedes ver como que te genera adrenalina lo puedes ver de otra manera también depende de cada uno no sé pero sí 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 bueno si queréis ya dejamos este punto y bueno yo podría lanzar la pregunta bueno yo creo que está un poco claro pero bueno si está de moda el realismo si vosotros veis que está de moda si la gente vale si la gente demanda realismo se vende el realismo mira yo voy a decir que sí que está de moda que la gente lo demanda y que no vende que es básicamente vamos a ver si que vende si que vende si que vende es lo que ya ha explicado que la gente demanda y quiere y está de moda el realismo y lo que quiere es verosimilitud ahí estoy de acuerdo son dos cosas completamente diferentes llama realismo lo que no es realismo exacto vale 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 o si no todo el mundo estaría jugando al arma las 24 horas no triunfaría Call of Duty precisamente Call of Duty estaría en en la quiebra y el arma y los creadores de arma estarían forradísimos la gente quiere la gente quiere iba a decir que generalmente el público de Call of Duty el realismo consiste en los gráficos o sea que sí también claro esa esa es otra y que las armas sean reales que los modelos de las armas sean guays y reales pero y que el y que el y que el pum pum suene realista aunque nunca hayan oído un arma disparar el pum pum que bueno es hacer que bueno claro sí claro ah que por cierto sé que es un poco off topic pero necesito decirlo que los los silenciadores no silencian las armas no es un silenciador es un supresor aunque aunque disparen está aprovechando para hacer campaña aquí aunque disparen todos los juegos en todos los juegos disparas con un silenciador y no suena y sigue sonando mucho lo que pasa es que la gente no sabe de dónde viene pero suena muchísimo igualmente sí Marce sé lo que estás pensando Marce sé lo que estás pensando Marce acaba de desbloquear un logro ¿cuál logro? desbloqueado el logro tiquismiquis sí 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 ahí 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 sí que soy la persona más tiquismiquis del mundo no lo soporto eso no puedo hombre yo lo siento pero me vais a permitir yo creo que todavía este podcast no tiene lo suficientemente negativo a la altura que estamos yo creo que hay que hablar del diazepam de lo realista es que no hemos hablado de los elementos no nos hemos metido casi en elementos argumentales en realidad claro hemos hablado mucho de gráficos de físicas pero y del argumento bueno Chiquito sí que ha comentado lo de Lele Anuar ¿no? sí sí pero que la argumentación histórica eso es exacto venga comentaba del diazepam que eso va a ser bonito no no simplemente que yo 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 me sentí un verdadero espía cuando tuve que meterme diazepam para que no me temblase tanto el punto y apuntarle así entre ceja y ceja a mi enemigo y meterle la bala ahí porque ya no me ya no el pulso no me temblaba mientras estaba metido en una caja de cartón claro empezaba a meter una caja de cartón pero pero no solo es que estuviese metido sino que es que dije yo mi nieta el diazepam no va a ser suficiente es que casi no lo veo entonces me acerqué así un poco como un dos tres pollitos inglés me fui acercando con la caja y me paré y dije yo vamos ver mi enemigo es un puto ser humano un puto tiranosaurus re o sea si me estoy quieto no sabe que me he movido o sea en cuanto ve que la caja está en movimiento es cuando dice coño que algo se mueve pero si ve que esa caja estaba a 30 metros y ahora está a un metro pero está parada dice una caja tengo que graduarme las gafas parece parece que no se mueve no es sospechoso no te sonó el super realista uy uy vaya tela no pasa nada no pasa nada ay coño casi cualquiera espía yo quiero mucho a coño la verdad es que siempre lo que sigue bueno que más cosita que más cosita muy rápidamente que vas a decir Marci que estás pensando no hombre me lo guardo me lo guardo vale y tú yuguita estás pensando en algo que vas a decir algo bueno respecto simplemente respecto a la pregunta si la gente quiere realismo yo creo que lo que más se busca es el realismo visual y en la ambientación simplemente y de que se trata o al menos las compañías tratan de que se confunda con la realidad o sea que el juego se confunda con la realidad y la búsqueda de realismo va acorde a la evolución de la tecnología y del hardware de hecho es la razón de ser de las demos técnicas Kojima cuando presentó su Fox Engine publicó me acuerdo que publicó unas imágenes donde comparaba una foto real con una imagen generada con ese motor gráfico y se le preguntaba a la gente cuál sería la foto real y cuál no entonces como la gente participaba y tal o sea que se busca el realismo en lo visual más bien y que sea inmersivo en ese sentido creo yo que es lo que más sí, sí, sí y un elemento también es la zona en la cual te encuentras que parece una tontería porque ahora yo he pensado en las gafas virtuales en las gafas de realidad y yo estoy pensando en un estadounidense que quiere ver porno entonces quiere ver porno y qué es lo que quería ver sobre todo un estadounidense pues lo que quiere ver es una tía una tía real en ese entorno virtual ¿verdad? sin embargo un japo un japonés no le gustaría ver a una tía real le gustaría ver un manga un anime o sea una muchacha de estas de anime exactamente y se volverían locos y sería vamos sería bueno bien 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 bueno niño ¿queréis ya que pasemos al siguiente punto? si nadie tiene que decir nada más bueno pues rápido aparte ahora que has dicho lo de la realidad virtual también es una forma de generar realidad en cuanto a la forma de jugar es más realista es más inmersivo también eso también y ha causado mucha expectación o sea que interesa hombre claro claro por supuesto por supuesto muy bien muy bien el siguiente punto es simplemente que si alguna vez habéis echado de menos el realismo en un videojuego si alguna vez lo habéis hecho en falta si bueno ya que nadie dice nada voy a empezar yo si podéis poner ejemplos si queréis cogiendo el testigo de la caja del Metal Gear Solid me sentía como un gilipollas jugando con la cajita en serio o sea no sé si por algún motivo Kojima puso el tema de la caja para evadir a los enemigos pero por ejemplo en el juego de Mad Hunt que es el de ya sabéis el de asesinar a tíos usa algo tan sencillo como la oscuridad o sea tal vez igual los eruditos me dicen no es que en el Metal Gear Solid no podían hacer eso con el motográfico yo que sé pero algo tan sencillo como poner oscuridad no sé entonces claro muchas veces pensaba es que la inteligencia artificial de por sí en el mundo de los videojuegos es algo que tiene que evolucionar sí o sí o sea porque bueno es que también es difícil que evolucionen pero es que es lo peor hoy en día que tienen los videojuegos y quiero que por una vez la inteligencia artificial sea un poco realista que vuelvo a decir sé que es difícil pero que evolucionen de alguna manera no sé cómo lo harían pero que estudien que trabajen esa fórmula y no tanto chispitas ni hostias macho sí es que eso sin ninguna duda parece que es lo más complicado evolucionar en una inteligencia artificial en condiciones y se trabajan en otros elementos realistas pero no en ese que es crucial por eso también es más fácil trabajar con multijugadores en online porque no hace falta crear inteligencia artificial ya están los demás jugadores que son esa inteligencia entonces te ahorras muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo pero sí ya da razón es cierto de hecho yo iba a decir eso que de las pocas veces excepto lo del silenciado de las pocas veces que he echado de menos el el realismo ha sido en la inteligencia artificial y en concreto claro en juegos de sigilo que está claro que no pueden ver como una persona normal porque no no sería divertido pero ya cuando interactúan dos NPCs en un juego de sigilo o sea dos bandos en un juego de sigilo me saca muchas veces de la de la experiencia el ejemplo el ejemplo clásico es el es el de las tofas que tú tenías que ir agachadito para no hacer ruido y tal y si ibas con gente aquellos iban haciendo lo que les daba la gana dándose de golpes contra los otros corriendo y de todo y no y no y no pasaba nada está claro que es lo que estáis diciendo es de las partes más difíciles pero también es de las que menos han han avanzado también ocurre siempre al principio de cada generación por ejemplo con este en esta generación paso con el Alien Isolation que la inteligencia artificial del Alien está muy bien y claro todos pensábamos que ya lo que es un Alien poco a poco sería cada NPC hasta que los enemigos sean todos inteligentes de por sí solos pero sigue todo exactamente igual y por lo que dicen siendo el último gran lanzamiento la inteligencia artificial de Uncharted 4 es igual que la del 2 que es algo que dices joder tío pero bueno esa es la la única es el gran elemento que falta para que un juego consiga el realismo casi absoluto que la máquina entre comillas que el NPC piense pero si es que llega un momento que a veces te la cuela pero cuando llevas jugando 24 o 25 horas un juego es que cuando ya te sabes las mecánicas del NPC es que es un mono de feria o sea es una diana andante no tiene no consigue ser otra cosa no sorprende chiquita que iba a decir nada que eso siempre es otro tema porque es una limitación en cuanto a al conocimiento en ese campo no tiene que ver con que no quieran tener más inteligencia artificial sino que no se puede tanto como quisiera hombre yo pues yo aquí tengo que meter otro elemento yo jugablemente jamás he echado de menos elementos realistas me sobran pero lo que decías tú de la verosimilidad la verosimilitud dentro de un videojuego es que la actitud de los protagonistas concuerde con lo que le está sucediendo alrededor voy a poner un ejemplo Resident Evil 4 Leon Kennedy que Leon Kennedy vaya del Capitán América cuando todo está rodeado de zombies y tal bueno mucha gente estaría diciendo bueno pero es que Mikami eso era lo que pretendía o sea que fuese un poco así pasó pues no me mola o sea a mí lo que me gusta es los primeros Resident Evil porque se notaba que Chris y que Jill aunque estuviesen preparados estaban cagaetes y estaban estaban viviendo esa experiencia o sea decían me siento identificado porque yo estaría igual que ellos yo estaría cagao entonces eso sí que he hecho falta en muchos videojuegos que concuerde la no voy a decir esa expresión maldita yo voy a decir que no pega no pega no pega la actitud de los personajes con lo que está sucediendo alrededor y eso me pone nervioso sobre todo cuando se intenta que ese videojuego sea serio y no me gusta no me lo creo no me lo termino de creer la experiencia se pierde lo que intentan meter de experiencia que ya va más allá del juego no me lo termino de creer y no me mola tanto y ya está eso es lo que he hecho yo en falta alguien más quiere decir algo Marciana o quien queda o Yungita pero similitud también en el Tomb Raider el primer reboot que se hizo que Lara en en la cinemática la violencia era muy cruda muy cruel y además ella era como muy inexperta en las armas y tal y de repente la jugabilidad es una máquina una máquina de matar entonces en ese sentido también es criticable bueno eso se le dice no Marciana te toca Dios mío yo creo que nunca lo he echado de menos lo que sí que he echado de menos era pues lo que decíamos elementos y tal pero sí que es verdad por favor señores desarrolladores lo pido como usuaria si intentan hacer como dice Yungita un elemento realista por favor que cuadre con el resto de cosas que metéis en la historia por favor que no tengan unas expresiones como dice ella súper realistas y luego eso no sirve para nada en el juego o luego se lo pasen por el forro para todo lo demás vamos a ser un poquito coherentes y si vamos a utilizar el realismo que tiene su función como decíais y tiene su y tiene su uso vamos a usarlo con un poco de cabeza que realismo por realismo tampoco pero bueno sí que es verdad que yo lo digo que el tema de la expresión del rostro es una cosa que a mí me llama mucho la atención que hayamos llegado al nivel que hemos llegado y sí que lo echaba de menos en algunos títulos voy a decir uno muy concreto que es el Morrowind que es un juego donde según cómo hables con los personajes tienes una relación con ellos u otra pues cuando pasas a Oblivion que aún así la expresión es regulera y lo notas en la misma cara es un elemento importante entonces sí que a lo mejor no en el momento pero más adelante sí que te das cuenta de que lo habías echado de menos pocas veces todo hay que decirlo pero sí bueno y esto casi era otro punto pero bueno ya lo voy a introducir a eso una cosa es así simplemente alguna vez alguna vez la habías echado de más decir oye sobra el realismo aquí cuando no muevo un juego por culpa de las putas partículas digo el más que falta bueno por poner un ejemplo pues sí muchos elementos gráficos que que hacen que vayan peor tu maquinita o tu bueno pero yo sobre todo elementos jugables pero bueno di Yubita bueno en The Widget también se dice que que el superrealismo del pelo de Gerard hace que algunos peces no puedan moverlo bien que no puedan que no puedan moverse bien bueno Yubita ya que has hablado de Tomb Raider en el Tomb Raider en el reboot del 2013 se inventó una nueva tecnología para mover el pelo de de Lara no sé si te acordarás bueno y luego en el trailer se ve cuando está boca abajo es curioso cuando está boca abajo se ve que la coleta está hacia abajo por la gravedad pero el flequillo no está como pegado a la cara como lleva gomina de esta ultradura está sudada está sudada bueno muy bien que más que más señores algo más que queráis comentar de café no yo generalmente es que la verdad es que no juego muchos juegos realistas así que no nunca lo lo he hecho de más siempre siempre cuando un juego me empieza a taladrar con esas cosas lo dejo y ya está yo es que eso yo yo sobre todo por la lentitud hay muchos juegos que digo yo vamos rápido 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 pero no se puede ir más rápido a ver que se le va a hacer pero bueno ya está tú Galerian lo has hecho alguna vez de mes o sea te ha sobrado puede que en algún detalle en algún juego de conducción que digas tú hombre el tipo de conducción de este juego no pega con que haya opciones de a lo mejor de cambio de desarrollo o de bajar o subir suspensión porque lo cual ahora juegas y dices pues no hay apenas diferencia a veces a veces es molesto cuando un juego quiere ser más realista de lo que consigue ser entonces es cuando digo oye pues sobra a lo mejor que tenga tantas opciones para al fin y al cabo la diferencia sea mínima o inapreciable bueno ¿alguien quiere decir algo más? no paso paso al siguiente punto bueno pues ya está simplemente os preguntaría que qué es lo qué es lo que vosotros por qué buscáis un videojuego realista cuándo lo buscáis en fin si alguna vez habéis buscado un videojuego que sea realista el por qué lo buscáis cuál es el motivo yo generalmente por por contraste el ejemplo que ya que ya he puesto del del Insurgency porque no tenía ganas de de comprarme el arma porque ya había jugado mucho no sé a Killin' Floor a Team Fortress a Call of Duty entonces quería algo diferente o sea para mí el realismo es como un recurso para buscar algo diferente en los en en los videojuegos igual que ahora que que juego más yo que sé al al Sonic Carreras al King of Fighters o a cosas así pues a lo mejor me apetece más un Forza o un UFC para para alejarme como ya he dicho alejarme un poco más de mis gustos que he tenido siempre pero es eso cuando los busco es por al por no por salirme de mi zona de de confort vale por darle por darle variedad a tu experiencia muy bien ¿qué más quiere disparar? Marcy por ejemplo yo que no suelo buscar juegos realistas o sea que pasa la cabra pero el Call of Duty sí que es muy 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 realista no es tan realista como juego de supervivencia sí que a ver en un hipotético caso de que hubiese una invasión zombie pues sí pues es bastante realista dentro de lo que cabe pero pero no no porque el personaje puede por ejemplo mover cinco troncos en su inventario es lo que hemos estado hablando puede yo que sé hacer miles de cosas cuando plantas un huerto te crece a los siete días el tema de las coles luego hay otros que requieren de más tiempo ¿no? pero una col no te va a crecer en siete días entonces tampoco es que sea tan realista ya es más pero sí bueno Marciana pues no lo sé es que no no lo sé es como es como un tema muy muy controvertido no no lo sé no sé la verdad es que estoy ahí como no lo busca no lo busca no 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 pero sí que me encuentro con él y cuando me encuentro con él me me en ciertos elementos siempre estamos lo mismo pero me gusta o sea sí que hay veces que dices hostia que guay ¿sabes? no lo quitaría no diría todo fuera ¿sabes? pero tampoco es una cosa que vaya buscando intencionadamente pero en realidad inconscientemente a lo mejor sí bueno qué complicada bueno sí sí soy muy difícil pero en realidad en realidad todos nos pasa quiero decir es eso ves la expresividad del rostro y de repente se te enciende la bombilla o ves como se refleja en el agua la luz y dices hostia esto es diferente ¿sabes? entonces no sé si inconscientemente lo buscamos de alguna manera pero bueno de luego conscientemente no así que ya está ya no olvido más y de hecho a ti por ejemplo te molestó que el que el Clean Floor 2 fuese más realista que el 1 respecto a sus físicas y a la velocidad de los personajes de hecho sí de hecho sí hubo cosas que me molestaron aunque también es verdad que por ejemplo el movimiento que era la animación era un poco más realista de ciertos de ciertos bichos de ciertos zombies sí que me dio un punto en el juego pero te quejaste mucho porque quitaron a la vendo ¿sabes? sí sí me quejé mucho es que joder tío pero bueno no sé si eso era un elemento de realismo pero es verdad que la trailer yo la he hecho de menos nada más realista una impresora 3D que imprimear más coño bueno pero sí que es verdad que una tía trincherada en un rincón de una habitación durante un apocalipsis zombie que además sabe cuándo van a ir los zombies y cuándo en fin muy realista tampoco es entonces en cierto sentido el café tenga razón es que lo de los vendedores también es también es muy grande o sea estás ahí en mitad de un holocausto zombie y te sale un tío hello stranger es que estaba pensando en eso también es como una tónica muy habitual no no pero bueno en el de división pasa lo mismo o sea estás en mitad de Nueva York en una cadácto fe a nivel mundial y resulta que te llegas a tu llegas ahí digamos a la zona segura y hay un soldado que te vende armas dice pero que me estás contando tío o sea dámela no no te la vende y por supuesto cuando matas a cualquier chorizo tú te entretienes a robar el dinerillo o sea esas son esas cosas que es que no son realistas no consiguen ser están implementadas en el juego todo el mundo las acepta pero nunca serán realistas efectivamente bueno se me estaba pasando no tienen nada que ver con el tema pero mira que ese hombre dijo va a ser stranger para decirle me llamo Leon ¿cómo te llamas tú? enhorabuena dámela mano la primera vale el número a la cuarta las cosas que llevaba ese hombre en la gabardina las cosas que llevaba ese hombre en la gabardina yo a ver una conversación tío quítate ¿qué te ha pasado? tenés la piel como quemada que era el listo del pueblo que era el único que hablaba inglés te recuerdo que era España oye pues mira en escena realista exacto pues eso menos por los zombies que tenían asunto de la piramérica que bonito que bonito sí las ambientaciones eran mi pueblo totalmente sí todo muy realista muy verosime muy verosime se podría haber llamado en vez de RCNV4 mexicano en España pero mexicano zombie bueno ya zombie mexicano en España españoles por el mundo exactamente españoles por el mundo algo así esa mola bueno ya si no tenéis ah bueno sí qué tal los demás por supuesto Yugita pues es más o menos lo que han dicho también los demás yo tampoco busco el realismo de por sí no busco cuando estoy mirando un juego en una tienda o lo que sea no estoy buscando que sea un juego realista es que yo creo que hay que pensar si el realismo es necesario o no a veces sí lo es por ejemplo lo que ha dicho antes Marciano de la expresividad de los rostros en Eléano es necesario porque durante los interrogatorios y tal tenías que leer las expresiones faciales de esa persona y saber si miente o no obviamente es un poco exagerado porque nosotros no somos el mentalista y nada de esto para saber exactamente si una persona está mintiendo o no pero en ese caso por ejemplo es necesario el realismo por realismo no aporta nada bueno creo yo a no ser que sea un género específico los simuladores por ejemplo pero es eso que yo no busco un juego realista de por sí sino que sea coherente tiene que ser coherente el realismo con el videojuego en realidad como con todo todo tiene que ser un poco coherente entre un videojuego bueno pues muy bien muy bien quien quiere quien queda Galerian quedabas tú o alguien quiere más decir algo sobre esto muy bien silencio vamos puede continuar sí sí el silencio quería hablar y estaba muteado vaya que yo quería quería decir que cuando pues claro hablaba de mi experiencia como jugador y como consumidor de lo que compro y de lo que no compro pero cuando voy a casa de alguien o lo que sea y me dan un juego que pretende ser realista y no lo ves completamente ahí sí que ya eso no no puedo con ello o sea a mí que a estas alturas de la película los coches del Ford agranturismo de lo que sea no se destruyan completamente es que no puedo no sé si es porque como no estoy dentro del género no estoy acostumbrado pero es que no no sé cómo puede ser tan realista en otras cosas y permitirse no serlo en otras que sé que es por la licencia de los coches que las marcas no quieren que salgan destrozados pero no lo soporto es de las pocas veces que el real que digo es que aquí esto necesita más realismo todo tiene que estar en consecuencia no me pidas que trace las curvas perfectamente y que luego no haya ninguna consecuencia que me choquea 200 por hora contra un muro y que el coche esté exactamente igual ahí sí que es de los momentos que yo digo es que aquí se han patinado mucho por eso no me gustan tanto los juegos realistas porque es muy fácil patinar de hecho si yo fuese un tío que vende coches diría pues va a ser mi marca va a ser la única que es la que se van a deformar seguro que todo el mundo se cogía por mis coches pero bueno sería como una manera de desmarcarte pero bueno en fin que bueno vamos a pasar niños al último punto si si crees o hay algún punto más yo creo que ya más o menos lo hemos tocado todos así que si alguien quiere decir algo o que calle para siempre a que tire para adelante pues entonces ya hemos terminado ya no tengo que tirar para adelante ya nos quedamos aquí señor Galilean si nadie quiere decir más sobre el realismo bueno por supuesto ya se ha acabado el tema se me ha hecho casi corto pues venga ti algo más alárgalo venga no 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 si nadie quiere decir nada más vosotros pensáis que el realismo es marrón hombre depende para qué pues sí sí el realismo es marrón oye oye bucuki si no bucuki no nos ha pagado nada no es marrón pero es que era una reflexión muy chula si no lo digo reviento es que es un vídeo es un vídeo bastante está curioso la verdad es recomendable realismo de color de color caca exactamente color caca eso es yo lo he dicho color caca porque luego vais a decir que me pongo muy escatológica que he dicho caca antes y ya os digo marrón que me entendéis también eso en una señorita no puede ser más yo si digo mierda no pasa nada pero tú no en una señorita no pero a quien mí no se extraña nada pues eso las señoritas no hacen caca hacen petit switch y pues te lo comerás tú macho bueno vamos a dejar el realismo escatológico vamos a dejar el realismo escatológico logro petit switch desbloqueado que ascazo que dices cazóe que decías algo que si que le si que le quería pedir a la gente que dijera si le gusta o no el realismo si le llama el realismo por ejemplo en el forza si prefiere porque son dos juegos casi paralelos muy significativos el forza o el motorsport digo el horizon porque si que me interesa porque aquí somos los seis pues un poco antirrealismo entre comillas pero sé que hay gente que incluso dentro de los simuladores busca lo más realista si quieren decirnoslo para hacer yo un sondeo porque realmente tengo mucha curiosidad oye es verdad es de los pocos temas en los que más o menos todos hemos estado de acuerdo más o menos no estamos todos bastante de acuerdo Dios mío aquí o todo o nada o es ultra realista o a tomar por culo la bicicleta pero bueno exacto exacto pero bueno no pasa nada no pasa nada bueno Galerian ya hemos terminado el tema señorito ya pasamos a lo que tú quieras pues bueno ya como café ha pedido ya que la gente opine pues que opine que diga lo que quiera nos vamos a pasar al siguiente asunto ¿no? que esta vez no van a ser noticias va a ser otra cosa oh venga vamos para allá bueno señores continuamos con lo que va a ser el siguiente punto y casi que el último porque señores vamos a deciros la verdad se acerca al final este es el el último programa sabéis que nosotros acabamos con el con el podcast del especial del E3 la temporada y está ya a la vuelta de la esquina señores de hecho ya avisamos desde aquí que el próximo podcast saldrá con unos cuantos días de retraso intentaré tenerlo lo antes posible pero es que bueno se debería de hacer el podcast o prepararlo justo para las fechas del E3 con lo cual lo retrasaremos para hacer el especial E3 que ahí ya señores os advierto que hay vía libre de horario de tiempo no sé cuánto tendremos que grabar esto pero que será como se ve es un programa extra largo XXL oh bueno pues total que este va a ser el último podcast que este va a ser el último podcast que se haga antes del E3 y entonces vamos a primero señor café hola que tal hola 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 vamos a informar de las fechas que ya están todas confirmadas si no me equivoco si por ahora si porque hay fechas que se cambian y tal pero empieza bueno primero que nada no todo el mundo está dentro del E3 sino que hay ferias aparte que si no que no sé cuántos pero vamos a hablar de es clásico que cada día empiezan antes si o sea antes el primero era Bethesda luego Electronic Arts ha dicho que lo va a hacer aparte y luego Nintendo ha anunciado que va a ser diferente pero como no estamos allí y nos da igual y lo que queremos son los los streamings ahí a ver empieza Electronic Arts que es el el 12 de junio y vamos a decir la la hora española o sea que yuguita apúntate que es una para todos una hora menos si sois de si sois de Sudamérica o Norteamérica lo sentimos bueno no o que hagan la resta de horas Electronic Arts son a las a las 10 de la noche del 12 de junio 12 de junio que es día de la semana domingo exacto vale vale eh Bethesda que supongo que es la que la que más empieza a interesar porque Electronic Arts creo que de aquí a todos nos la suda un poco bueno después del hype de Battlefield no bueno ya veremos ya veremos bueno eh Bethesda que es el también el 12 de junio a las 4 de la madrugada o sea técnicamente 13 Microsoft el 13 de junio a las 6 y media la conferencia de PC que tengo que mirar quien la patrocina y todo eso a las 9 el día el día 13 la de Ubisoft a las 10 día 13 y la de Sony a las 3 de la madrugada del día 13 o sea técnicamente 14 y luego estarían el día el día de no dormir va a ser del día 13 a la madrugada del 14 ¿no? el lunes al martes el problema es que el 14 a las 6 de la tarde está el Nintendo Treehouse de Nintendo que ya veremos lo que es así que para que la gente se aclare porque en realidad lo que más interesa son los horarios raros son los de Bethesda y el de Sony que toca a las 4 y a las 3 de la madrugada y justamente son dos de los más interesantes es una putada bastante grande obviamente si son americanos casi que todo les irá bastante bien de horario más o menos efectivamente bueno señores bueno la primera pregunta es a él déjame dime guapo ¿pensáis verlos en directo? sí sí ¿todos? yo el de Ubisoft y el de Electronic Arts no lo sé pero los demás sí yo el de Bethesda es imposible porque aparte curro el lunes por la mañana a las 9 de la mañana o sea me ha puesto rollo a las 6 de la tarde que tampoco es descartable pero bueno ya me he pedido fiesta la mañana del 14 o sea que en el de Sony ya ya estaré aquí un campeón ¿Yuguita, Marciana o vosotras qué? hombre yo como no me he hecho uy para la de Sony por ejemplo como tengo la ventaja de una hora menos exacto lo puedo ver a las 2 de Amaru no tengo tanto no tendré tanto sueño como vosotros vaya yo lo intentaré verlo vaya no no tengo plan para esos días así que bueno sé que mucha gente ya lo está incluso preguntando pues yo no se lo voy a hacer la verdad uy ¿qué? ¿no te vas a apuntar Marciana? sí, sí yo lo que quiero es apuntarme volver a cargarme la silla y estas cosas raras que pasan en la E3 que no lo entienden recordemos recordemos que la silla de Marciana en el último E3 murió en combate bueno ya me la han arreglado la tengo lista para volverme a cargar es que hubo mucho nervio en esa E3 hubo mucho nervio a ver si esto también es así de emocionante aunque luego se lo pasen todo por el forro pero sí yo quiero yo quiero verla me apetece tengo ganas de verla y ser posible aquí con toda la troupe lo único es eso tengo que ver si estoy aquí pues sí desde luego la veré con todo vosotros si me dejáis y no me echáis pues la veré por lo menos la mayoría de las de las no te vamos a echar al principio al final puede aunque sea Microsoft la de Sony ya rollo a las 5 de la mañana puede que el botón sea de sueño apriétese sin querer sí sí eso eso va a ser no va a colar bueno sigue eso es el perdón no no iba a decir una cosa un momentito sí porque mucha gente lo está preguntando si vamos a hacer algo para para el E3 si va a haber especial o algo estamos mirando qué hacer y cómo hacerlo y recibiréis las noticias pues por los canales oficiales de de Kofiangames y por nuestros twitters de lo que si al final montamos algo pues avisado estaré y no os preocupéis que se avisará con tiempo muy bien y Sasu ya te dejo hablar a ti no simplemente que que cae lo que esperáis del E3 del próximo E3 uff lo dividimos no no porque entonces vamos a tardar un siglo lo dividimos en personas es imposible es imposible no dividirlo en compañía con sus compañías no me hagas esto hombre es que si no nos vamos a alargar mucho no te preocupes hay tiempo este podcast ha sido cortito vale bueno vamos cuál es la primera Electronic Arts vamos no no vamos a dejarlo en las tres grandes vale luego dejaremos micro abierto para las demás si alguien quiere decir algo la otra grande te refiere a Sony Microsoft y Nintendo por supuesto y Nintendo vale pues vamos eh cuál es la primera entonces Microsoft ¿no? en cuánto tiempo café cuál es la primera la primera la de Electronic Arts no 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 ya es la grande Microsoft ah pero si Electronic Arts es la más grande no caca eh Microsoft la primera bueno a ver ¿qué esperáis para Microsoft señores? yo ya lo digo me voy a mojar el primero porque de aquí posiblemente salgamos retratados muchos ¿de acuerdo? muchas veces me voy a mojar el primero eh yo para mí Microsoft es un misterio lo que va a hacer el Xbox ¿vale? eh lo único que espero realmente es que se saquen de la manga un algo mágistral o sea realmente bueno realmente lo que necesitan es convertir al Xbox en un PC gamer locos y espero que el tema vaya por ahí ¿eh? bueno sinceramente o sea no sé si no sé si como si piensan yo que sé sacarlo solo solo para el market o de esto pero desde luego algo tiene que hacer porque si no Xbox está ya muerta y enterrada y espero anuncio de nuevo modelo también lo espero muy bien Yugita eh Microsoft también yo creo que va a ir un poco en su línea de de presentar eh juegos como sobre todo Shooter y demás eh o a lo mejor un nuevo Forza no lo sé es que es un misterio también pero lo que sí espero de Microsoft que siempre lo digo pero nunca lo hacen es que le den el el la actividad la presentación de Rare que se merece es decir que presenten juegos de Rare como la de las de las mi escuelas de Conker o Banjo Kazooie pero se lo bajan por el forro vaya Rare ya es está bastante mal lograda en Microsoft también creo que puede ser que hablen de la HoloLens porque no le han dado mucho gombo ni se ha dicho mucho de las HoloLens últimamente que me extrañen y a lo mejor también hablarán de Windows 10 no sé yo creo que va por ahí muy bien eh Marciana yo que sé la verdad es que no no sé así lo primero que se me viene a la cabeza es que va a ser la misma E3 que el año pasado con todos los juegos que todavía no han sacado ¿sabes? pues así tal cual con con esos juegos un poco más completos unos gameplays un poco más largos pero con los juegos que no han sacado este año pues con eso el estado el estado de Xbox da para tener que hacer un movimiento si se queda más de lo mismo bueno eso es lo que ella espera no espera nada lo primero que se me viene a la cabeza desde luego es eso que me gustaría que me sorprendieran sí a mí me encanta que me sorprendan pero en un principio tampoco tengo muchas razones para pensar eso así que una presentación con todo lo que todavía no tenemos de Xbox One y que presentaron ya el año pasado continuista de acuerdo Marci no tenéis ni puta idea bueno suele pasar no nada sorprendente mira va a salir Phil Spencer con las HoloLens jugando al Minecraft hostia bueno pues eso 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 lo peta claro no ahora hablando en serio yo creo que hablarán del Gears of War 4 del Skybound del Crackdown 3 y del Recore básicamente el E3 del año pasado pero os estáis mojando cosas malas veis como no soy la única que lo piensa os estáis mojando cosas malas vamos va a ser así es que no sé no creo que saquen otra IP Marci también apuesta por idea continuista nada es que hacer yo respecto a juegos me ha ayudado mucho pero en eso la progresión de Microsoft y las ideas y tal sí que creo que irá por la parte de unificar PC y Xbox que yo creo que no les está yendo de todo mal en mi opinión de persona que es PC y por lo tanto no le interesa una Xbox One la veo una alternativa bastante buena teniendo en cuenta que ya se están acercando a la fusión por ejemplo creo que ha sido hoy precisamente que se han iniciado los servidores crossplay entre Steam y Xbox para el Rocket League que no es algo que han sido los primeros pero bueno está ahí y ya dijeron que iría más en ese camino y tal vez sí que terminen de transformar la Xbox en un PC low cost que yo creo que sería lo suyo darle facilidad a la gente de PC de desarrollar en su consola para atraer a desarrollos más pequeños como es el caso porque también se olvida muchas veces que tiene buenos indies como el Superhot que se ha lanzado en Xbox y la gente ya ni se acuerda y hay muchos otros y creo que si intentan acercarse a empresas más pequeñas como lo ha hecho Sony les saldrá mucho mejor pero claro si no venden bien esos juegos es que no van a ningún sitio muy bien pues muy bien muy bien bueno yo muy rápidamente yo lo que espero es la continuidad de lo que se presentó el año pasado como bien dice Marcin y Marcia también lo de los HoloLens no sé yo no sé yo si realmente mostrarán algo pero bueno yo lo que espero es que eso que Phil Spencer deje bien claro cuál va a ser la hoja de ruta de la Xbox One y que haya un golpe de efecto o sea la presentación de un megajuego la presentación pues eso un golpe de efecto como fue la retrocompatibilidad efectivamente o sea espero algo así que ya no se habla bueno ya no se habla porque ya se da por hecha sí pero creo que si lo vuelvo a decir lo digo como una persona que en estos momentos no hay ninguna posibilidad de que me compre una Xbox One eh me entieres un poco la moto con la retrocompatibilidad sí pero están porteando los juegos que la gente quiere jugar o sea a excepción de unos cuantos los esenciales que son yo que sé el de Witcher 2 Dark Souls el Fallout el Rendead los están sacando y yo creo que si sacan lo que quiero jugar que no juego porque en Playstation 3 es muy caro o es una mierda como es el caso del del Bayonetta si sacan el Bayonetta en retrocompatibilidad el Nier en retrocompatibilidad y otros juegos yo me plantearía muy seriamente comprarme una una Xbox una Xbox One el Lost Odyssey hay muchos juegos que me he perdido por no tener una una 360 que sí que podrían justificar la compra de una One y ya no hablo solo de juegos sino también de otros servicios que pueden dar la One pero ya te están metiendo en la retrocompatibilidad vamos a volver al tema de lo que esperamos de la 3 perdona café que te interrumpa bueno ya hemos terminado con Microsoft ¿cuál es el siguiente? Sony empiezo yo vamos sigue vamos dale Yuguita dale todavía no habla ya se está riendo yo espero que que presenten los juegos de 2020 en PS Vita que gaste la última bala en PS Vita que se saque la chorra diciendo que Playstation es el mejor sistema para jugar y que Game Desaways y eso de verdad de verdad que no me creo que tengan los santos cojones de sacar a Vita o sea no me lo creo eso sí que vamos el resto sí no es que van a sacar la última bala por eso te digo que no o eso o todavía tienen mucho stock y van a intentar vaciarlo un poco pero vamos no si sacas la chorra me ha gustado yo en eso estoy de acuerdo siempre lo hacen lo hacen en todos los 3 que he visto de Sony se sacan la chorra es que no sé a lo mejor van a hablar del Horizon porque no se ha dicho nada o de Shenmue puede salir en 2017 pero yo creo que básicamente un E3 adelantado dos años o tres no sé es que eso lo suele hacer o por lo menos en el pasado lo hizo en el E3 pasado entonces bueno yo ahora voy yo si no os importa sí a ver yo espero espero por lo que ha dicho Yugita espero títulos para que saldrán en 2018 o 2019 habrá más de lo mismo saldrá más de The Last Guardian el perro flauta aquí van los amigos habrá más de The Horizon y bueno y habrá todo lo que salió el año pasado pues habrá gameplays y cosas así espero alguna sorpresa seguro o sea habrá algún título medianamente importante me podría intentar mojar me voy a mojar a ver si sale algo de The Last of Us 2 ahora que ya salió un charter posiblemente o sea juego para 2019 pero seguro que algo podría salir y a mí me cabe la duda si va a salir yo creo que sí fijaos lo que te digo anunciada una nueva Playstation la Playstation 4 y medio la Neo creo que van a tener los altos cojones de acabar sacándola o sea no sé si van a dar muchos detalles o no pero yo estoy convencido que la van a anunciar y con esto bueno se van a llevar toda la atención del E3 seguro muy bien siguiente Marciana pues me voy a repetir un poco pero es que creo que van a sacarle todo el partido y todo el jugo a lo que ya le sacaron el partido el juego o sea el Last Guardian va a salir seguro apuesto lo que queráis vamos todo lo que despertó super expectación el año pasado que además les sirvió para tener un hype que te cagas y que como bien decía alguien en algún vídeo últimamente ahora nadie habla de ello pues lo que van a hacer lo que van a hacer porque ya no soy de Sony va a ser relanzarlo otra vez intentar que eso siga teniendo hype intentar oh Dios mío si Sony son los mejores por ti ¿pondrán fecha de salida? que graciosísimo eres Galerian hace falta decir que no 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 al de Last Guardian ni de coña yo creo que todavía les da para para crear para crear expectación y que les llamen y que les llamen guays dos o tres más o tres o sea que mientras puedan van a ir alargando no van a poner fecha de salida aún diría más si se da el remoto caso de que pongan fecha de salida lo retrasarán por lo menos tres veces y ahí queda mi apuesta y yo creo que va a ser un poco vender humo como el año pasado no tengo claro si presentarán algo nuevo o no porque bueno algún gameplay tendrán que hacer ¿no? entonces no os tengo claro si presentarán algo nuevo o no pero vamos yo creo que lo que le van a dar empaque es a lo mismo que le dieron empaque el año pasado y ya está muy bien muy bien pues ahora Marci Marci no le ha pegado muchos golpes Lluvita también me gusta como va la cosa a ver Marci sois unos haters tío aparte gordos los voy a echar del podcast seguro fijo por haters chaquetero como lo sabes lo que va a suceder va a ser un The Last of Us 2 eso seguro un charted Origins el como Nathandre llegó a ser Nathandre y la fecha de salida la primera fecha de salida del The Last Guardian y también va a aparecer y también va a aparecer Kojima la verdad hostia ese elemento crucial guarda lo que ha dicho Kojima anunciando su próximo juego para 2025 que luego nos cae que somos uno ese bueno pero ya que estamos algo más Marci me ha gustado me ha gustado con Sony se ha mojado Marci oye yo es lo que pienso tú crees que no van a sacar no van a anunciar consola nueva ni revisión nueva ni siquiera no 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 creo que sean tan cabrones hombre es Sony por favor nos quiere proteger a los jugadores es para nosotros jugadores hostia los demás no son jugadores nosotros de Sony si ahí ahí estamos ahí estamos bueno Marci ya ha dicho ese elemento crucial de Kojima ¿Cafe? yo lo que bueno más que lo que espero lo que quiero es que hablen más de Nino Kuni 2 que se mencionó y ya no se ha hablado nunca jamás como ya queda muy pronto como ya queda muy cerca supongo que hablarán bastante o me gustaría que lo hicieran del King of Fighters y sobre todo sacarán mucho el Horizon para darle mucho bombo y creo que saldrá en finales de noviembre el Horizon Zero Dawn porque que es lo que me hace pensar que el de las Guardians saldrá para el 2017 porque en las cajas del Uncharted estaba la el flyer del Horizon en 2016 entonces creo que ese sí ahora que ya con el Uncharted se han mojado un poco creo que sí que lo lanzarán para finales de este año y que será su apuesta en Navidad y aparte de eso no se me ocurre nada más a no ser que saquen partido de sus de sus exclusivas third party como entre comillas porque no se sabe si van a ser exclusivas como el como ya he dicho el King of Fighters el Nier el Nier 2 el el Automata y el el Final Fantasy 7 Remake que creo que sacarán un poco más de imágenes y le volverán a hacer la envolvente a Square Enix como el año como el año pasado que no puedo que no le podrán presentar nada o este año no viene Square Enix ahora que ahora le caigo después después de la presentación del año pasado no me extraña poco más y durmieron ahí hasta el cámara vamos pues eso que Square Enix y Sony son buenos amigos así que yo creo que sí que eh le sacarán partido a esas third party que no son exclusivas del todo pero que sí que lo son las mismas jugadas de de siempre y sobre todo la la Neo o como se llame los 4.5 y poco más y mucho humo mucho humo como el juego de 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 Kojima que yo creo que ni sacarán el juego mi apuesta es que sacarán un vídeo de Kojima en el estudio haciendo el chorro yo creo que sacarán una demo técnica a lo mejor también también puede ser nadie ha dicho nada de las gafas de realidad virtual supongo que tendremos nuestra buena reacción tranquilo habrá sí habrá habrá cosas sobre todo sacarán mucho del juego Golem que creo que le están dando bastante bombo porque es bonito y algún y eso y algún que otro juego pero es que esas no sé hasta qué punto le interesa a a la gente yo yo por lo menos no veo ningún tipo de expectativa la gente que está muy muy expectante con la realidad virtual ya la tiene y y la que no pues a lo mejor prefiere esperarse a un producto mejor no lo sé yo yo creo que Sony se marcará un una vita con la con la realidad virtual y para casa bueno te la has tomado muy en serio café te la has tomado muy en serio es que Sony es serio coño es la consola que me voy a comprar mira yo yo voy a coger una corona de laurel me la voy a colocar me la voy a colocar en la cabeza voy a sentar en un trono voy a estar esperando a que los gladiadores se maten a que el público se despelleje yo yo quiero disfrutar de un gran espectáculo o sea de que por supuesto como bien ha dicho Marcy de que de repente salga una plataforma con Kojima montado en un unicornio sacándose de su paquete la Playstation Neo diciendo aquí lo tenéis ¿no? cosas así ¿no? entonces a mí yo creo simplemente voy a disfrutar después de lo que ocurrió con la Playstation Experience yo voy a disfrutar de de todo lo que suceda o sea de que la gente no sabía cuando aplaudir de que la gente de que la gente esta señal ha sido interrumpida esta señal ha sido interrumpida ¿de que estáis tratando? ¿de que estáis tratando? oh no lo estaba pillado de Sony ¿qué estáis diciendo? no metiendo con Kojima diciendo cosas malas riendo de él pero seguro que va a tocar algo alucinante pero ¿pero cómo cojones ha hecho el cangoso esto tío? o sea me ha hackeado el PC la ser desinforma pero vosotros no os quedáis cojos no sabéis lo que decís Sony lo va a petar y vosotros lo sabéis no desinforméis más adiós muy buena con Dios venga a lo menos educado ¿eh? sí, sí sí, sí oye oye pásate el antivirus a ser que tienes el ordenador pirateado bueno que eso que yo voy a estar disfrutando con mi racimo de uva y viendo como sobre todo como reacciona la comunidad eso va a ser mi mayor divertimento y ya está eso es lo que yo espero simplemente ver las caras del público es lo único que espero ver ver cómo reacciona la comunidad gamer y la prensa y todo y yo disfrutar mirando sí dale ahora ya una pregunta que hago yo en general el premio del E3 a la presentación penosa del año pasado fue para Square Enic que presentó bueno el juego estuvo bien pero lo que fuera puesta en escena fue lamentable sí fue muy malo no lo sé me faltan datos café o sea Ea va a traer a Pelé si trae a Pelé no lo sé oh dioses por favor Ea apórtate esta vez qué coñazo para aquello depende depende no sé la verdad la verdad es que Ubisoft sí yo también estoy con Ubisoft estoy entre Ubisoft pero Ubisoft traerá a la negra de Ubisoft hombre eso es casi un clásico a mí esa tía me cae bien me cae bien ¿por qué la llamáis tía? esa chica esa señorita esa señorita que sale siempre creo que señora ella ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no bueno yo iba a decir algo más insultante pero bueno perdonad ah bueno pues nada si te perdonamos yo lo siento pero es que no es una tía dí, dí no es una tía yo no es una tía dí, dí, dí dí, dí yo siempre la conocía como la señorita negra del E3 o sea no no lo siento el año pasado bailaron puede ser con el Jules Fence el año pasado ya hace dos años o sea la cuestión es este año ¿cuánta gente va a bailar? qué coreografía ¿no? habrá alguna canción ¿fue el año pasado que trajeron a Jason Derulo? sí, sí, sí sí sí, sí sí, sí sí, sí la Ubisoft también fue muy penosa Justin Justin vive podría ser pero yo voto por Drake presentaron el también presentaron el South Park 2 así que ahí le doy sí, es verdad pero salieron disfrazados de Plans vs. Zombies la analizas ahora en el recuerdo y dices sí, es que es verdad la de Ubisoft es muy penosilla también es de Electronic Arts es verdad es verdad las confundo siempre las confundo siempre veo que a vosotros son tan malas son tan malas que Marcela y yo vimos empezamos a ver el E3 de hace dos años y no nos dimos ni cuenta es verdad ah, sí es verdad qué broma que estaba aquí pues fue Sassel que nos salvó la vida pero qué decir qué coño que estáis contando o fue café fue café no, no fue café yo creo que fue café nada se equipara a cuando Eusel presentó el juego de baile en la conferencia de Microsoft sí, sí, sí y se marcó hay un concierto el tío bueno, una canción pero no sé yo hay que tener de todo a mí ¿habrá momento un rabel? espero que sí un rabel fue lo mejor de... ese momento fue muy bonito ese momento fue muy bonito yo creo que se tendría que convertir como en un clásico o sea de hacer el putado al tío para que lo pasen mal cada año cada año más grande ¿sabes? pero que es cruel sal tú a presentar el el Yes Dance venga lo sacan y baila y baila tienes que bailar sí y con un látigo en la mano por supuesto por eso temblaba igual os sorprendí y resulta que es Michael Jackson bailando el hombre no me da mi pero igual bueno señores venga que nos dejamos a la última Nintendo falta Nintendo Nintendo que sacará bueno el Nintendo Treehouse que nadie sabe realmente es que nadie sabe muy bien lo que es eso el Treehouse es como una especie de de presentación en directo durante una hora o así de un juego y normalmente también se hace bueno por lo menos el año pasado lo hicieron con el Super Mario Maker y fue simplemente como una competición una competición allí en directo y así iba bien también que tenía el juego con Zelda dime no no claro que la que la gracia del Treehouse es hacerlo en juegos que se prestan a ello como el Mario Maker Mario Kart cosas interactivas el Zelda sí yo creo que con el Zelda lo que harán será presentar lo que es el mundo abierto y algunas cosas secundarias misiones secundarias o algo así para que la gente vea más o menos lo que tiene Zelda no creo que enseñen nada de la historia sino del mundo del mundo de Zelda que de Nintendo diré Nasty de Plasty antes del Treehouse no va a ser presentar el Zelda ahí a muerte claro el Zelda o entonces la expectativa por el Zelda ya han dicho que no que no va o sea que se pueda jugar allí no va a haber nada que no sea Zelda que a lo mejor enseñen otra cosa durante el Treehouse pues no es lo suyo de un Treehouse pero que puede pasar yo yo es que tengo tengo la teoría que tienen como yo que sé como como dos presentaciones ¿no? la A y la B la A sería la que tienen pensada y la B la de modo pánico o sea dependiendo lo que anuncie Xbox o Sony harán A o harán B o sea yo creo estoy bastante convencido de ello o sea si entre comillas Sony se saca la chorra anunció algo muy gordo o Microsoft consiga algo muy gordo Nintendo entra en modo pánico y nos llevamos sorpresa seguro si no si no o no entra en modo pánico nos vamos a comer un tostón bueno a ver un tostón entre comillas nos vamos a comer dos horas y media de celda y poco más ¿eh? ¿qué ibas a decir Tibita? no yo espero que lo que van a hacer creo yo mostrar lo lo grande la artillería pesada creo yo después del E3 en un Nintendo Direct suyo no en el E3 bueno pero esto ya lo discutimos si es que si no lo haces en el E3 ¿cuándo coño lo vas a hacer? creo que en este sentido si Sony si Sony si Sony si Sony si Sony anuncia anuncia la la Playstation 4 y medio o una llamada así ¿vale? vamos y es entre comillas una sacada de chorra una cosa bastante más potente de lo que hay ahora si se confirman también entre comillas los rumores de la potencia de DNX se va a pillar los dedos otra vez Nintendo yo no sé lo que está esperando ni o sea o realmente no quiere enseñarlo porque está muy convencido de lo que tiene o Nintendo vamos a ver Nintendo lo que va a hacer yo te digo o sea yo creo que pueden entrar en modo pánico seguro depende de lo que anuncié de Sony bueno a ver siguiente porque una cosa porque lo que iban a sacar del Zelda solo iba a ser de la versión de Wii U claro si bueno si claro porque la arena se va a presentar entonces o sea no van a anunciar nada o sea tampoco o entonces buf buf yo lo digo en serio no sé que pensamiento de ahí bueno es que nunca se sabe con Nintendo si que se sabe vamos Marcy y sonajeros con forma de amigo y y el Zelda obviamente pero me hace gracia la expresión esa de Sony se saca la chorra por presentar una nueva consola no 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 es una presión no no pero eso quiere decir que Sony la ha cagado con la PlayStation 4 bueno pero eso ya la sabemos eso tampoco entonces está confirmando que la PlayStation 4 es una puta bueno confirmando no porque todavía no ha sacado nada estos son no no son rumores claro pero el problema es como te lo van a vender Marcy el problema es como te lo van a vender y que se van a llevar toda la atención pues sigue Marcy no sé que me gustaría que enseñaran algún Wario nuevo no sé para 3DS que lo tienen lo tienen olvidado pero bueno que tampoco tengo prisa o sea no sé cuando me voy a comprar la New 3DS es verdad bueno alguien más Marciana Nintendo 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 hombre pues yo digo digo yo la verdad es que estoy muy poco ilusionada con esta E3 no sé si os estáis dando cuenta pero espero muy poco de todo el mundo me tienen ya tan decepcionada que es como de que ahora se está volviendo mainstream presentar las cosas en el E3 bueno de Nintendo pues hombre espero que enseñen algo de la NX y que sea algo muy grande o sea Nintendo tú sí que tienes que sorprenderme lo que quieras sácate la chorra como dice Yubita y sorpréndeme de verdad dime qué está pasando o sea qué es eso de la NX y fecha de lanzamiento o sea fecha de lanzamiento cosas del Zelda cosas cosas muchas cosas del Zelda se llame cosas supongo que tendrán un espacio para los Amiibos que siguen estando ahí en auge ¿cuántos Amiibos del Zelda va a haber? Amiibos del Zelda pues no lo sé pero primero que sé que lo juego no lo sé no lo sé no lo sé igual sacan uno de Pona Marci pero bueno Pona sola no tiene gracia ala lo que ha dicho pero bueno eso un poco un poco se centrarán yo creo en eso en la NX hombre algún lanzamiento potente en portátiles tendrá que haber ¿no? que es Nintendo digo yo que que algo de eso también habrá pero no se me ocurre que la verdad como he estado un poco desconectado estos últimas semanas y venga yo apoyo el Wario Nintendo si lo estás oyendo a dos puntos para Wario que sea adición limitada y que se lo saquen 100 y que se le manden 99 a Marci por correo por fomentar el interés del juego calla que te haces rico bueno ya está ya está tengo mucho más que decir vale pues a ver ¿quién es el siguiente? ¿el señor Caffea? no yo tampoco tengo mucho que decir porque estoy un poco como marciana que me da bastante igual este este E3 desde el momento en el que el E3 pasado a mí no me afectó en nada me la suda muchísimo o sea sí que me afectó porque el de las Guardia era en sí y todo se anunciaron juegos que me gustaron mucho pero de lo que se anunció el pasado E3 no hubo nada entonces Nintendo es más de lo mismo desde el momento en el que no me va a afectar hasta dentro de mucho tiempo a saber o solo van a enseñar muy poco la verdad es que no sé mucho ni qué esperar ni qué van a hacer ¿cuándo será la Treehouse entonces de Nintendo? la Treehouse es el 14 a las a las 6 14 a las 6 o sea después de Sony y de Microsoft por eso digo lo del modo pánico vale o entonces voy a decir lo que va a hacer Nintendo Nintendo va a presentar la Nintendo en la equipe tú no Nintendo va que no pero sí da igual modo pánico no modo pánico no modo pillar a todo el mundo contra pie porque si fuese antes que Sony que Microsoft pero es que si es después no hay recuperación de las otras dos ¿sabes lo que te digo? claro modo pánico no sé lo que te estoy diciendo que no le pueden contestar a Nintendo lo que quiero decir entonces Nintendo tiene el margen de maniobra de sorprender de sorprender sin que haya respuesta entonces ya ahí yo me podría esperar una super sorpresa de todas maneras de todas maneras si solo si es lo que ha confirmado Nintendo y punto terminado siendo realistas bueno viene en fin con lo del tema por eso lo he dicho que no lo hayas tenido que explicar sí es que ha sido muy triste pero que simplemente que espero que el Zelda sea muy muy bueno sea muy 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 bueno porque si solo quiere Nintendo enseñar eso es que quiere decir que solo quiere que la gente se fije en eso porque va a ser muy 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 bueno entonces en ese sentido me espero un Zelda muy 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 bueno eso como mínimo como mínimo porque también hay un hecho que ahora voy a plantear y es que la cuenta de Sonic de Twitter está dando ya demasiadas pistas de que va a haber un nuevo Sonic un Sonic especial 25 aniversario de hecho ya en un último tweet ya ponen una foto que están haciendo uno que ya está encantadísimo que le falta pero el 25 aniversario es este o sea es este año o sea ves un Sonic antes de este año no lo sé pero si una presentación entonces en qué presentación en qué en qué feria o sea en qué feria en qué recinto en qué compañía va a salir ese Sonic ese anuncio de ese Sonic y es que en el que más pega en el de Nintendo la gente también está muy de lado de que este 3 será solo es que yo lo digo lo que digo la gente porque no es que no tengo ni idea de lo que va a hacer Nintendo que este 3 será de Zelda o bueno E3 el trick house será de Zelda y de Zelda que no es que no sé cómo pueden hacer eso y que lo que es la NX y ya el catálogo de presentación y tal sería en la Tokyo Game Show que pilla un poco cerca no pero yo sí sí pero sí perdón nada que entonces ahí bueno se ha caído café sigue cayéndose creo que sí o fallo técnico me va a mí ahora ahora se me oye sí se te oye se te oye se te oye que aprovecharían todas esas IPs para presentarlas ya juntas y a la vez darle toda la importancia que tiene Zelda y enseñar un poco del catálogo de de la consola que pero es que la Tokyo Game Game Fest si no me equivoco es en septiembre claro no sé no sé bueno ya cada uno que por cierto se me había olvidado en lo de Sony comentar la VR que va a ser un espectáculo maravilloso yo me lo voy a pasar muy bien y nada que eso que a ver dónde sale lo de Sony y ya está ¿no Galeria? ¿terminamos aquí? sí yo creo que sí básicamente es lo que se pretendía vamos a ver lo retratado que vamos a quedar sí vale espero 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 que muy muy retratado porque hemos sido bastante pesimistas sí no no sería bueno también nos hemos mojado bastante poco las cosas como son yo por lo menos pero yo tampoco me puedo mojar mucho porque ya lo he dicho es que no tengo la más mínima esperanza en nadie bueno esto va a ser el contraste ¿no? ¿qué? que va a ser el contraste ¿no? de lo que esperas con lo que nos encontremos lo mismo acertamos y nada aparte ya el próximo podcast que sale el especial E3 pues ya no sale solo el hype sino la reflexión ¿no? del E3 que da sensaciones encontradas muchas veces bueno y nada vamos a plegar ya que así se quedarán dos horas un poquito más pasado y media entonces que hoy sí hoy el logro no se ha ido a otro castillo o sea sé gracias por no avisar en el último podcast de nada yo cabrito tú ahí guardándoselo hasta que al final ahí aguantó bueno a ver es que claro pasamos una cosa que en el podcast anterior no estaba ni Marcy ni Marciana los que dan los logros entonces claro nadie se encargó de ello señores anda pues ya va a ver ay Dios mío de verdad Marcy no nos podemos ir no nos podemos ir dependiendo de nosotros sí está claro bueno pues decía algo que os quedáis callados Marciana cuando quieras a ver Marciana cuando quieras bueno bueno hoy no me voy a quejar que llevo mucho sin venir y luego me echan pues nada para para todos los que los que hayáis llegado hasta aquí el logro de Ferrendel Lighting para todos vosotros que muy reúntica que haya de Ferrendel Lighting así que nada bueno para los que los que no habéis entendido lo que ha dicho Marciana trofeo Playstation VR desbloqueado vale 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 si tenemos uno para los que tienen PC que pueden desactivar opciones de gráficos y otro para para las consolas pues nada ya está ya está no es tan difícil ¿veis? no es tan difícil cuando te acuerdas lo típico bueno no pasa nada llegamos al rescate no pasa nada rescate realista bueno señores lo dicho que hasta aquí ha dado el podcast que ha sido un placer otra vez estar con todos vosotros que me lo he pasado muy bien grabándolo nos hemos río mucho en este podcast creo que queda patente está bien nos lo pasamos muy bien juntos y que bueno que retratados estamos para el próximo a ver que es lo que decimos que es lo que pasarán en el E3 y a todos los oyentes pues nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí creo que nunca lo digo pero joder tiene mérito tragarse las dos horas y mucho que suele durar el podcast y que nada que acordaros que el próximo podcast hasta después del E3 no se no se grabará ni se emitirá o sea posiblemente tarde casi una semana más en estar en estar ok y para todos vosotros y nada más que lo de siempre que cuidéis mucho que os lo paséis muy bien jugando videojuegos y en el próximo podcast nos vemos chao chao adiós 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 muy bien logro desbloqueado platino platino empotrar empotrar aparearse en el próximo videojuegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!